El evento que se presentará tiene por nombre Control de Calidad, Análisis Físico-Químico e Instrumental con un enfoque en el Decreto Supremo Nº 17-2018, Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio para el Control de Calidad de Productos Farmacéuticos. Antes del inicio de la conferencia, vamos a invitar a nuestro decano, al doctor Javier Llamosa Jacinto. Él es el decano del Colegio Químico-Farmacéutico Departamental de Lima. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenas noches a todos ustedes. Gracias, Ronald, como miembro de la Comisión Catac de Asuntos Científicos. Gracias, doctora. Soy la Mercedes Fernández por colaborar y por traernos sus conocimientos y compartirlo con este equipo, con este grupo de personas y colegas que buscan siempre estar al día y actualizarse en diferentes temas. Bueno, veo varias caras conocidas de varios colegas que siempre en los miércoles farmacéuticos nos acompañan. Como ustedes saben, todos los miércoles farmacéuticos realizamos diferentes actividades para fortalecer las capacidades y no solamente al auditorio que está presente, sino también los transmitimos vía web para poder llegar a más colegas y de esa manera contribuir a la actualización en diferentes temas. Les agradezco a todos ustedes. El colegio siempre va a tener las puertas abiertas para estas actualizaciones. Y también recordarles, porque ustedes laboran en varios centros como droguerías, laboratorios, que también está disponible el convenio que tenemos con la Fundación Hipólito Unánue y hacer cursos in-house. Si ustedes tienen 20 colaboradores, 20 colegas habilitados y desean un curso, ustedes simplemente pueden enviar un correo a la Comisión Catac y él va a organizar el curso del tema que ustedes desean. El colegio se traslada a sus centros laborales. No solamente pueden venir acá, sino el colegio puede ir. Ya lo hemos hecho con el INS en un curso de cuatro días, ¿cierto? Cuatro días sobre ética en investigación. Hemos estado en la DISA Lima Este. Hemos estado también con propietarios y directores técnicos de boticas a 115 colegas y se desarrolló en una parroquia, en la UTA de una parroquia. Y es justo, se trata de eso, ¿no? Que el colegio vaya hacia donde están los colegas y los colegas tienen que ponerse de acuerdo y organizarse sobre un tema específico de una lista de temas que tenemos en agendadas. Y esto gracias a la Fundación Hipólito Unarme, que nos permite financiar a los ponentes y expertos que vienen haciendo las capacitaciones. No quiero alargarme más. Les pido a ustedes que siempre se mantengan en contacto con su colegio, a través de la web, a través del Facebook, a través del WhatsApp. Hay muchos eventos y, sobre todo, también tenemos amenazas, ¿no? De la profesión farmacéutica. Ustedes ya escucharon sobre nuestro pronunciamiento el día domingo, sobre el dietético subulcorante que estaría pasando a manos de IGESA y que nosotros estamos rechazando porque creemos que debe quedarse en DIGEMIT, no por ser un producto farmacéutico, pero sí por ser un producto, son productos que requieren asegurarnos de la calidad, tener una vigilancia en su seguridad del producto y, por lo tanto, requieren recomendaciones como en las etiquetas, como advertencias, precauciones, indicaciones, que no lo tiene un alimento normalmente. Entonces, es su responsabilidad nuestra y es un asegurar que en la salud pública, pues estos productos lleguen y se usen como deben usarse, ¿no? Sin más, yo les agradezco a ustedes. Nuevamente agradecer a la doctora Zoyla Fernández por su ponencia y por compartir con nosotros sus conocimientos y a la Comisión CATAC que todos los miércoles viene organizando estos eventos. Muchas gracias. Gracias. Importante los avisos que nos comunica nuestro decano, ¿no?, sobre los eventos in-house, ya que a veces nos cuesta mucho, quizás fuera del horario de trabajo, asistir a un curso o a una capacitación, ¿no? Ahora, digamos, el colegio, digamos, se ha puesto como objetivo colaborar y ir a los laboratorios para, no solamente en el sector farmacéutico, sino también en otras áreas o en otros campos donde nos desenvolvemos. Continuando con esto, con el evento, nuestra colega químico-farmacéutica Zoyla Mercedes Fernando Lugo, digamos que trataba de resumir su hoja de vida, tiene una vasta experiencia y ampliamente, ella anteriormente, digamos, se desarrolló en lo que es control de calidad, ¿no?, como analista en lo que es en el área de físico-químico y también en análisis instrumental en la corporación MEDCO, ¿no?, y también en laboratorios industriales farmacéuticos ERCIL. Digamos que presenta sólidos conocimientos en la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión de calidad con la aplicación de las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio en la industria farmacéutica. Tiene un diplomado en la gestión de calidad en laboratorios de ensayos según la ISO-IEC 17025 en el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene estudios de posgrado en la maestría en ciencias farmacéuticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente ella se desenvuelve como jefa de laboratorio de físico-químico en el laboratorio MEDRO, Corporación SA. Sin más que decir, pues invitamos a nuestra colega Soyla Mercedes Fernández Lugo para que comparta con nosotros, digamos, sus experiencias, ¿no?, sus conocimientos. Por favor, un fuerte aplauso. Perdón. Buenas noches. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer al colegio, ¿no?, por la invitación y la oportunidad de poder compartir junto con ustedes mutuas experiencias en lo que es la parte de control de calidad, que es, digamos, el área o el campo de experiencia que yo tengo. Y, bueno, vamos a empezar. Digamos que el desarrollo… Perdón. El… Ah, sí. Sí, ok. Gracias. Ya está encendida. Ok, perfecto. Gracias. Buenas noches nuevamente. Como les comentaba, bueno, preparamos esta charla o esta reunión en función a estar un poco actualizados con las nuevas directivas, ¿no? En el caso del manual de buenas prácticas de laboratorio, como ya ustedes deben conocer, fue publicado el año pasado y entra en vigencia un año después. Si bien es cierto el tema de buenas prácticas de laboratorio, ya DIGEMID a través de una modificatoria de su normativa en cuanto a la aplicación de lo que es la certificación de buenas prácticas de manufactura, ha incluido ya desde por lo menos el 2014 que la certificación de buenas prácticas de manufactura para los laboratorios fabricantes va a incluir también la certificación de buenas prácticas de laboratorio. Entonces, este manual estuvo un poco orientado a aquellas organizaciones que tienen, digamos, la exclusividad en lo que es el ensayo de… ensayos de control de calidad. Vamos a decir, por ejemplo, digamos, en lo que es nuestra práctica común, los laboratorios de análisis, ¿no? Este, que tienen básicamente solamente como actividad exclusiva los ensayos de control de calidad, ¿no? Sin embargo, todos estos lineamientos que de alguna manera van a discurrir a lo largo de este manual son básicamente los que recoge también el manual de buenas prácticas de manufactura en lo que corresponde a las buenas prácticas de laboratorio o buenas prácticas de control de calidad, tal como está denominado de esa manera. Bueno, un poco para empezar, siempre con los antecedentes y un poco ver de dónde viene la normativa y de dónde viene, cuáles son los orígenes de lo que es ahora las buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Entonces, para eso tenemos tres organizaciones que han sido fundamentales o piezas claves en lo que es la implementación y el desarrollo y la expansión de que… para que este tipo de normativas sea cada vez de aplicación mayoritaria en los diferentes países, no solamente en aquellos que ya tengan una economía desarrollada, sino también en países en vías de desarrollo, como lo es el nuestro. Entonces, digamos que una de las motivaciones que ha tenido la entidad regulatoria para el caso nuestro, de implementar e impulsar, ¿no? La implementación de este tipo de buenas prácticas es también el poder pertenecer a esta Organización para Cooperación y Desarrollo Económico. Son parte de los lineamientos que ellos tienen de que todos los países miembros deberían tener políticas claras en relación a lo que es el manejo de la salud pública. Y esta es abocado, o con esta finalidad, es que también nuestro ente regulatorio sea preocupado por impulsar este tipo de normativas. Como ya muchos de ustedes deben conocer, el Manual de Buenas Prácticas del Laboratorio como proyecto se publicó allá por el 2013. Originalmente iba a estar solamente alrededor de 90 días para temas de revisiones y comentarios por parte de los usuarios o los futuros administrados. Sin embargo, este plazo de revisión se fue prolongando y no fue sino hasta el año pasado en que ya salió publicado ya el manual como manual oficial. Aún no está publicada la guía de inspección, pero seguramente que eso ya no tarda mucho tiempo en ejecutarse. Bueno, la FDA fue de alguna manera la pionera en el tema del desarrollo de buenas prácticas del laboratorio. Vamos a ver un poco más adelante por qué. Y la OMS ha sido la responsable en los últimos años de acercar estas buenas prácticas del laboratorio hacia otro tipo de países. Y tiene uno de sus principales apoyos según una de las unidades de investigación de enfermedades tropicales, que es la que ha venido trabajando fuertemente en este sistema y es de alguna manera la responsable de los desarrollos de las diferentes guías que existen a la fecha, que ya después también voy a pasar a compartir con ustedes a través del colegio. Hay guías de entrenamiento para entrenadores y para entrenados, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo que es la implementación de las buenas prácticas del laboratorio. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla o cómo es que surge de alguna manera las buenas prácticas del laboratorio? Durante las inspecciones rutinarias que realizaba la FDA ya en los 70's, para nosotros obviamente en esos años no estábamos ni comenzando con este tipo de normativas, ya ellos empezaron a hacer, vamos a decir, algunas visitas, inspecciones a los laboratorios básicamente para evaluar la documentación que ellos generaban con fines de inscripciones de productos. ¿Esto qué vale decir? Estudios, por ejemplo, preclínicos, estudios, desarrollos en las pruebas que se hagan los medicamentos, por ejemplo, pruebas en animales. Entonces, durante este tipo de inspecciones, ¿qué es lo que ellos detectaron? De que había, en muchos casos, datos inexactos, correcciones que no estaban sustentadas. Cuando mencionamos el tema fraude y lo indica así, incluso la guía de la OMS, es que detectaron que, por ejemplo, se utilizaban animales de experimentación que a lo mejor durante el ensayo ellos podían de pronto morir y eran simplemente reemplazados por nuevos animales de experimentación sin que esto esté debidamente sustentado. Entonces, nosotros sabemos ya, digamos que por formación, que los grupos de ensayo tienen que estar debidamente adecuados, viabilizados, controlados, y no es que tan sencillamente uno reemplace o no reemplace un animal de experimentación dentro de estos grupos. O lo mismo, por ejemplo, dice que hacían con los controles hematológicos que se le hacían a muchos de los objetos de ensayo y las pruebas, por ejemplo, de los perfiles sanguíneos que ellos determinaban, a lo mejor eran animales de grupos de control que se utilizaban para otro tipo de experimentos. Y así una serie de, vamos a decir, de datos inexactos, no trazables, que habían detectado que las compañías farmacéuticas estaban realizando. Esto en realidad fue todo un escándalo en Estados Unidos, tanto así que se vieron en la obligación de ponerlo de manifiesto y publicarlo, y la FDA consideró que era necesario implementar ya una normativa vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio, para que este tipo de prácticas no se repitiera. Entonces, un poquito revisando la cronología y cómo ha sido el avance histórico de las buenas prácticas de laboratorio, vemos que más o menos en el 76 es que comienza con una primera publicación, luego en el 78 la FDA ya publica una siguiente versión y le da categoría de ley. En el año 79 otra entidad también norteamericana publica sus propias guías, luego en el 81 el otro, un organismo paralelo ya donde al que participaban las mayores economías de Europa también por su lado publican una normativa en base a principios para BPL y luego y hacia adelante la FDA también le ha realizado una revisión a la normativa original que ellos habían de alguna manera implementado. Ya a finales de los 80 ellos también se reúnen considerando que no puede ser que un sistema que está diseñado o orientado a tratar de conciliar buenas prácticas de laboratorio pueda tener diferentes estándares. Es en ese sentido que ya en el 91 generan una reunión en Ginebra y acuerdan que van a manejarlo todo a partir de un único organismo que en este caso viene a ser la OMS. Recién, bueno, como ya les había comentado, recién en julio del año pasado es que se publica para el Perú ya el manual de buenas prácticas de laboratorio. En agosto del mismo año del año pasado es que ya se publica también el nuevo manual de buenas prácticas de manufactura que como ya nosotros debemos haber revisado tiene muchos mayores alcances y exigencias regulatorias de las que tenía el manual anterior publicado en el año 99. Entonces, un poco redondeando la idea, esta definición pertenece al propio manual. ¿Qué cosas son las buenas prácticas de laboratorio? Normas que establecen procedimientos operativos y prácticas adecuadas. En realidad, como todo sistema de gestión de calidad que finalmente es la BPL tiene cierta lógica. Los que ya venimos trabajando durante años con BPM conocemos que finalmente de lo que se trata es de tener controlados nuestros procesos, controlado el personal, controlada la infraestructura, son básicamente los componentes de prácticamente todos los sistemas de gestión de la calidad. Y las buenas prácticas de laboratorio no son la excepción. Entonces, ¿por qué le pone igual DIGEMID la finalidad de contribuir a garantizar la calidad de los productos? ¿Qué sucede? Ellos han hecho o por lo menos presentaron una revisión del año 2017 de todas las actividades de pesquisa que vienen realizando y de los resultados que ellos tenían más o menos indicaban que alrededor del 10% de los productos que habían sido pesquisados y analizados mostraban problemas de calidad. Entonces, es una preocupación seria de la entidad pública el hecho de tratar de hacer sus mayores esfuerzos para ayudar a garantizar que la calidad de los medicamentos que llegan a los usuarios sea la más adecuada. en cuanto al ámbito de aplicación de las buenas prácticas de laboratorio como ya les había mencionado entonces este manual está orientado principalmente a aquellos laboratorios que tienen como función exclusiva el análisis de medicamentos ¿por qué? porque para lo que es la industria farmacéutica que también es manufacturera estas buenas prácticas han sido recogidas dentro del manual de buenas prácticas de manufactura y cuando alguno de los administrados ha obtenido una certificación de buenas prácticas de manufactura ya desde los últimos años desde que salió la modificatoria al reglamento de inspecciones desde el 2014 ya indican que cuando un laboratorio de manufactura que cuenta con un laboratorio de control de calidad es certificado en buenas prácticas de manufactura estas buenas prácticas también lo avalan y lo certifican en buenas prácticas de laboratorio y es así como se obtienen desde esa fecha los nuevos certificados de BPM entonces como les decía yo fundamentalmente aquí está orientado asegurar la alta calidad de los resultados a limitar el desperdicio de recursos y más adelante vamos a ver por qué asegurar que los resultados sean comparables el hecho de trabajar con normatividad estándar permite que nuestros resultados los que hemos obtenido en nuestros laboratorios puedan ser reproducidos en laboratorios no necesariamente solamente de manera local sino también de manera externa y eso lo vamos a ver por ejemplo a través de los de los ensayos de los de los interlab los que podemos participar como sistemas de aseguramiento de la calidad de resultados y por ejemplo también nosotros como la entidad regulatoria recepciona documentos ya sea de validaciones de estudios de estabilidad de los productos que a veces importamos en los casos de los que somos droguería o de los que son droguería y la única forma de reconocerlos es asegurando de que estos laboratorios también cumplen con estas buenas prácticas de laboratorio entonces eso es lo que le da la validez a los reportes que nosotros presentamos es un poco también de lo que de lo que involucra el reconocimiento mutuo ¿no? nosotros damos por válido los resultados de un laboratorio que cumple con buenas prácticas de laboratorio y ellos harán lo propio con nosotros una vez que tengamos esta certificación ya un poco desmembrando este desmembrando el manual vamos a encontrar este tipo de organización dentro de dentro de lo que es el mismo manual tenemos en el primer punto que va a tocar es la gestión y la infraestructura en el caso de la gestión y infraestructura nosotros vamos a tener esos nueve tópicos en el caso de organización y gestión también lo vamos a ver un poco más adelante es obviamente el tema de cómo está distribuida las responsabilidades y funciones de todo el personal dentro del laboratorio un sistema de aseguramiento de la calidad que obviamente involucre el seguimiento y cumplimiento de todas las actividades que se han programado y que son necesarias para el mantenimiento del sistema el control documentario básico en cualquier sistema de gestión de la calidad el manejo adecuado de los registros y esto va cobrando una importancia cada vez mayor vamos a ver por qué en el caso de los equipos procesadores de datos lo mismo están contemplados dentro de lo que es gestión porque también necesita el tema de conservación de la data que se genera en ese tipo de equipos el personal pieza fundamental de cualquier sistema de gestión las instalaciones los equipos los instrumentos y los contratos en el caso de contratos está de alguna manera orientado puede ser refiere incluso la norma que dentro de los contratos pueden estar contemplados los contratos de servicios los contratos de servicios por ejemplo para la atención de equipos o incluso los sub contratos para el caso de ensayos o cuando si es un laboratorio por ejemplo de producción y de análisis y de pronto no tiene la capacidad ya sea operativa por un tema de que no cuenta con un equipo determinado porque se malogró o porque simplemente es demasiado costoso para la poca frecuencia que tiene un ensayo y tiene la necesidad de contratar este servicio entonces eso también está contemplado dentro de lo que es dentro de lo que es el manual entonces en lo que refiere a la organización y gestión ya sabemos que básicamente la primera intención que tenemos todos es que todo funcione como las manecillas del reloj que todos tengamos nuestras funciones bien especificadas bien establecidas delimitadas que no haya superposición de funciones ni de responsabilidades que todo esté debidamente detallado en los manuales de función que por ejemplo el personal clave que en este caso son los jefes de laboratorio es el jefe de aseguramiento o algunos de pronto supervisores o coordinadores puedan tener un reemplazo dentro de la organización en este tipo o en este tipo de espacio vamos a decirlo obviamente uno tiene que gradualizar las actividades que va a realizar en función al tamaño de su organización si bien estos son de pronto requisitos mínimos vamos a encontrar diferencias en la organización o en la distribución de las funciones y responsabilidades en función al tamaño de nuestra organización de pronto no es lo mismo trabajar en un departamento de control de calidad que tiene 60 personas en uno que tiene 10 entonces obviamente uno puede crear un puesto para cada miembro de la organización lo que sí es importante es que todas las funciones que por lo menos están determinadas en el manual sean cumplidas o asumidas por un responsable y se esté debidamente identificado entonces otra de las cosas en las que pone énfasis el manual es en el tener una política y un procedimiento previsto para asegurar la confidencialidad de la información ustedes saben que la información que se maneja en un laboratorio de control de calidad es una información bastante altamente sensible ¿no? entonces lo que obviamente nadie quisiera es que sus resultados sus análisis estén circulando por todos lados ¿no? entonces como tal el personal que trabaja en control de calidad debe ser plenamente consciente de eso ¿no? el personal de control de calidad la información es de control de calidad no por un tema de ocultamiento sino precisamente porque hay que ser celosos con nuestra información entonces ya cuando ya hacia más adelante cuando de pronto nos exijan buenas prácticas documentarias ya ahí ya vamos a ver diferentes niveles de exigencia en cuanto al celo con la documentación ¿no? pero por lo menos en muchas empresas de pronto se establece la firma de una declaración de confidencialidad por parte de cada uno de los participantes o el personal que elabora en el laboratorio con la finalidad precisamente de salvaguardar este tipo de datos obviamente lo que todo mundo espera es tener todos los recursos para poder trabajar por lo menos el manual exige que la organización le garantice a los responsables del laboratorio que tengan todos los recursos disponibles para poder realizar su actividad de análisis de la mejor manera posible ahora eso también tenemos que aterrizar a nuestras realidades no todos los laboratorios tenemos de pronto los mismos recursos entonces uno tiene que trabajar con los recursos que tiene sin sacrificar la calidad del ensayo que es nuestro objetivo final para una planta de producción su producto es obviamente el producto que le ofrece el área comercial tiene que ser un producto de muy buena calidad para el área de control de calidad su producto es su informe de análisis y ese tiene que estar completamente pulcro y cumpliendo absolutamente todos los requisitos que la norma establece y si se puede más entonces como les decía ahí tenemos que ver el tema de la especificación de responsabilidades las autoridades que hay las relaciones e interrelaciones también que hay entre el personal porque a veces por el mismo desarrollo de nuestro trabajo de pronto pueden haber algunas fricciones y hay que tratar de evitarlas entonces eso se va a establecer siempre y cuando tenemos bien delimitadas o bien definidas las líneas de comunicación tanto el personal que tiene una vamos a decir un nivel o una ubicación en el organigrama en línea paralela como los verticales hacia arriba o hacia abajo todo tiene que estar debidamente identificado reconocido y para que esto pueda fluir en el caso del sistema de gestión de calidad ya sabemos cuál es la función de aseguramiento principalmente garantizar que los procedimientos que se han establecido con la finalidad de lograr el cumplimiento de todo lo que ya hemos conversado se puedan realizar para esto obviamente el área se va a valer de auditorías de pronto auditorías que se pueden definir ya sea en un año cada dos veces al año la frecuencia la establece la organización de qué manera la realiza la establece la organización lo importante es que podamos medir y detectar los problemas que podamos tener trabajar en las mejoras implementarlos y construir de manera continua este círculo virtuoso por alguna manera entonces ahí también obviamente tenemos que comprometer porque de alguna manera aseguramiento de la calidad es nuestro nexo con la alta dirección para el caso de las presentaciones de los levantamientos de no conformidades sobre todo cuando hay que hacer inversiones de infraestructura cuando hay que hacer inversiones de pronto en equipamiento entonces podemos considerarlos como una pieza fundamental para que nos apoyen en esas necesidades o en el cubrir de las necesidades que tenga el laboratorio en el caso del control documentario tenemos también como en todos los sistemas de gestión de calidad nuestra pirámide documentaria entonces en primer lugar está el manual de calidad en el manual de calidad tenemos que es el nuestro documento maestro con el cual van a seguir todos los lineamientos políticas que ha determinado la empresa que estén orientadas a garantizar el cumplimiento del sistema de gestión luego tenemos los procedimientos los manuales las normas también por ejemplo DIGEMID indica que nosotros debemos tener copia de todas las normativas que están relacionadas a nuestra actividad y eso lo establece en el manual por ejemplo de buenas prácticas de manufactura deben tener copia de toda la normatividad que tiene alcance sobre las actividades que el laboratorio realiza luego tenemos en un siguiente nivel los instructivos de trabajo ahí vamos a tener especificaciones técnicas de pronto los demás documentos que nosotros manejamos en el sistema y finalmente los formularios y registros que no son otra cosa que la prueba de las actividades que nosotros realizamos estos formularios y registros lo que de alguna manera después van a servir para avalar porque si bien las partes iniciales son los lineamientos de cómo trabajamos los formularios y registros son la prueba de que hemos realizado nuestras actividades y es tal vez donde la mayoría de administrados tenemos problemas porque en cualquier inspección de calidad digamos que siempre de pronto es el punto flaco a veces tenemos un momento de inspiración diseñamos los mejores procedimientos pero a la hora de la ejecución comienzan los problemas por eso también un poco la importancia de cuando diseñamos procedimientos es trabajarlos con el personal que efectúa las tareas muchas veces sucede que nosotros trabajamos los procedimientos nos reunimos de pronto entre los responsables entre los que de alguna manera afrontamos las actividades de auditoría y consideramos que nuestra opinión pues es la más es la voz autorizada dentro del laboratorio pero a veces ya por el mismo tiempo y el tipo de actividades que vamos realizando hemos ido perdiendo cercanía con las actividades que hemos hecho en un inicio como analistas porque bueno la mayoría de gente que trabaja en un laboratorio de calidad y que de pronto ya está en un nivel de supervisor ha sido primero analista entonces a veces ya olvidamos esa etapa olvidamos de pronto los problemas que teníamos y existe un poco ese divorcio entre el supervisor y el analista y cuando echamos un poquito la mirada atrás y saltamos el día de la auditoría cuando encontramos los problemas entonces hay que trabajar esto con el personal que realiza las operaciones para de pronto saber a lo mejor hemos desarrollado un formato que de pronto no es muy amigable o no es muy realista las actividades o el flujo de trabajo que tenemos entonces en vez de ser una solución a nuestros problemas de pronto se convierte en un problema entonces todas las implementaciones es importante darles un tiempo de maduración trabajarlas coordinarlas si bien no es que todo lo vamos a someter a consulta porque si no no acabamos nunca pero si es importante que por lo menos aquellos formatos o registros que nosotros consideremos críticos para nuestras actividades y para evidenciar cualquier actividad importante que realicemos en el momento que nos toque una inspección deberían ser debidamente trabajados y procesados con el personal operador cuando me refiero al operador me refiero al personal analista que es el que desarrolla las operaciones en relación al mantenimiento de registros bueno si pues los de control somos creo que los más papelucheros de laboratorio este y es incluso la normativa solicita que las áreas de archivamiento pues estén donde los documentos estén bien cuidados y miren ahora lo que aparece ya en el nuevo manual de buenas prácticas de manufactura ahora sí sabíamos que los documentos que correspondían a la fabricación de un lote por ejemplo tenían que conservarse un año posterior a la fecha de vencimiento pero ahora también indica que eso incluye a los registros de análisis de las materias primas y nosotros sabemos que esas materias primas en la fabricación se pueden usar hasta en el último año de vida entonces a lo mejor nosotros decimos a materias primas bueno le conservo un año más de mi fecha de vencimiento pero si ahora está involucrada en la fabricación de un lote no sé de qué tamaño va a ser nuestro archivo de documentos o nuestro archivo documentario que siempre que tiene que estar organizado igual hay que darnos una vueltita para ver cómo está el archivo a veces cada área archiva por su cuenta y después al año vamos a ver el ambiente y es un caos entonces sí y la normativa lo indica tiene que ser un área donde los documentos se encuentren de manera rápida en el caso de los equipos procesadores de datos ahí sí me detengo un poquito y ya creo que hay bastante interés de parte de la industria en preocuparse mucho por el tema de darle el soporte tecnológico soporte de software el tema de los backups porque ya es algo que se vuelve a mencionar en este manual y si bien es cierto todos sabemos o intuimos que cuando van a hacernos una inspección la autoridad está plenamente facultada a revisar nuestra data a revisar nuestros equipos a constatar que hemos efectuado o no hemos efectuado un análisis si alguno de ustedes ha participado de alguna auditoría a más de uno deben haberle solicitado el acceso de sus archivos de data que corrió hace un año hace dos años chequearte tus integraciones entonces y a veces ¿qué sucede? estamos como el equipo se llena si de pronto tenemos pocos equipos en el área o así tengamos de pronto muchos igual con la carga analítica el equipo se llena se pone lento pedimos a los sistemas que nos haga un backup le hace el backup vayamos a ver dónde está guardando ese backup a mí me ha pasado en algún momento que estábamos bien confiados en el backup cuando al final utilizaron ese disco para hacer la bajada de otra computadora y terminaron chancándome la información cómo sustentamos eso ante la autoridad sobre todo si ya lo estableció si de pronto el manual no dijera nada al respecto uno podría decir bueno pues no sabía fue un accidente pero ya está establecido entonces ya incluso se están desarrollando cursos en los que está participando mucho la gente de TI que se está involucrando con nuestro problema porque de pronto en muchos laboratorios todavía TI como que con las justas viene a a dejar a quitarle algunos antivirus o cuando la máquina está muy lenta pero por lo demás ni se asoma entonces sí cuesta trabajo comprometerlos no sé de pronto qué cosa es más sencillo si nosotros empecemos a hablar el lenguaje TI o de pronto TI empieza a entendernos a nosotros pero sí se necesita ese tipo de trabajo mancomunado ya hay empresas o cursos que he visto que han estado desarrollando con muy buena acogida sobre este tipo de temas hay laboratorios que ya lo vienen trabajando bastante bien que ya tienen establecidos sus procedimientos de tomas de backup con qué frecuencia con qué periodicidad cuál es mi tiempo de pérdida de información si en el peor de los casos mi sistema de backup falla a lo mejor pierdo solamente un día pero los que no hemos trabajado esa parte realmente cuánto estamos arriesgando un día se nos quema una computadora se nos malabra un disco duro y fuimos entonces como les digo si es que no se hubiera establecido uno puede decir a la autoridad tuve un accidente un percance pero ya cuando las cosas están establecidas y recuerden que este manual tanto el de BPM como el de PL está publicado desde el año pasado y entraban en vigencia a partir de un año después de su publicación entonces guerra avisada no mata analistas si en realidad es algo en lo que nos tenemos que preocupar porque finalmente lo que está ahí es lo que sustenta nuestro trabajo entonces en esta parte hay que ver también el tema incluso de las hojas de procesamiento de datos muchos de nosotros utilizamos hojas de Excel para apoyar nuestro trabajo analítico entonces estas hojas también tienen que estar debidamente validadas y no solamente validadas nos pasó nosotros bueno teníamos ya la validación de las hojas de calvo y pensábamos que ya estaba muy bien bueno finalmente nosotros cuando certificamos BPL ya de eso hace casi 5 años entonces digamos que para esos inicios estaba perfecto hace poco tuvimos una una inspección pero digamos que de homologación o de pronto un laboratorio que quería fabricar con nosotros que tiene un origen extranjero vinieron a revisarnos y dijo ¿sabes qué? tu hoja de cálculo no porque yo si quiero puedo borrar un dato o no está identificado bien quién lo usó ¿por qué? porque nosotros tenemos una hoja en una máquina común a la que pueden tener acceso todos los analistas eso no cumple con los niveles de seguridad y el tema de integridad de datos es hot topic así con esos términos o sea ya son son los puntos fuertes que es la corriente en lo que se viene y lo que se viene nos tiene que agarrar preparados ¿sí? eso como les digo ya es es un tema de bastante tendencia y tenemos que estar involucrándonos porque como ustedes han podido ver a lo largo de los años que han pasado bueno veo también caritas jóvenes pero también veo caritas más maduras ¿no? este que ya hemos ido pasando diferentes inspecciones vemos cómo va evolucionando las inspecciones ¿no? en una primera etapa hace algunos años tenían un tenor un corte y conforme vamos pasando es que vamos avanzando escalones finalmente hay cosas que antes para nosotros eran súper difíciles de manejar que no las tenemos controladas entonces existen nuevos desafíos lo bueno de eso es que sigue habiendo trabajo ¿no? es lo bacán porque finalmente nos permite también a nosotros crecer y hacemos cosas o aprendemos cosas que antes no conocíamos ¿no? porque antes era bueno simplemente trabajo con mi farmacopea y punto no más o hago un ensayo de identificación era uno solo nuestras pruebas terminaban en una valoración y ahora aparecen cada vez más métodos de impurezas ¿no? este más ensayos solventes residuales los metales pesados ya no son con las raciones de precipitación ahora hay que hacerle las impurezas metálicas con el nuevo con la nueva técnica del 232 ahora vamos a ver si esa implementación va a ser rápida entonces va pasando el tiempo vamos avanzando se van descubriendo cosas nuevas y nosotros también vamos incrementando esa necesidad de tener que seguir aprendiendo más ¿no? entonces digamos que esa es la parte positiva de todo así es que trabajo asegurado va a haber todavía por muchos años ahora el tema sí con la industria farmacéutica en particular la nacional es que si bien ha tenido un crecimiento lo que también es cierto es que han crecido las importaciones entonces un poquito como que la industria estaba un poquito recesada y eso se siente ¿no? se siente a veces en las dificultades para encontrar los recursos para trabajar pero hay que ver o sea a veces en el medio de las carencias desarrollamos la creatividad ¿no? entonces como les decía en el tema de los equipos procesadores de datos pónganse pilas de verdad esto se viene con mucha fuerza es lo que ¿no? lo que vamos a necesitar o que va a respaldar nuestro trabajo y ya ya hay capacitaciones en relación a esto tenemos que comprometer a la gente de sistemas en el caso de personal bueno personal creo que es uno de los puntos mucho más importantes de pronto que hasta los equipos porque es un equipo se planta se malogra le pones un letrero de no operativo y no pasa nada pero personal ¿qué haces? el personal tiene que comprometerse ¿no? entonces no es fácil no es fácil y de pronto lo lo vivimos los supervisores que somos un poco más maduritos de más grandecitos a veces estamos en el tema de las de las crisis generacionales y decimos estos millennials no colaboran pero hay que encontrar la forma hay que encontrar la manera porque sí nos pasa mucho que a veces tienen dos años en el análisis y dicen no ya estoy para más estoy para más ¿no? y de verdad que a veces no valoran la experiencia no valoran la experiencia porque no todo no todo está en la web pero eso tampoco significa que los que somos un poco más maduritos nos veamos necesariamente con desdén porque son chicos que tienen muchas muchas energías muchas pilas cosas creativas para avanzar son muy buenos con la tecnología entonces la idea es tratar de pronto fusionar y encontrar ¿no? encontrar que cada uno tiene cosas que aportar entonces a los jóvenes un poquito no es estimar la experiencia no se crean que todo está en la web o sea el tema es que muchas cosas se aprenden haciendo y el que es grande y te dice no trabajes de esa forma es porque ya algo le pasó antes entonces si no quieres de pronto que te pase lo mismo ya pagó derecho de piso pero a veces sí pues es la es la rebeldía de la juventud ¿no? a veces no yo quiero que me pase pues a ver si es cierto lo que dices ¿no? de verdad eso ese tipo de las relaciones no es no es no es fácil las relaciones humanas no son sencillas ¿no? pero el tema es trabajo y la idea es sacar las cosas adelante entonces en relación a lo que es personal lo que se recomienda obviamente es que ya se conserve un file por cada miembro integrante del grupo en el que se identifique plenamente a qué ensayo se está autorizado ¿por qué? porque sucede ¿no? que de pronto hay personal que no está capacitado para hacer un determinado ensayo entonces es mucho riesgo entregarle un ensayo ¿no? para ver si le va a salir de pronto bien o no de pronto no reúne todas las competencias para efectuar un ensayo y es mejor esperar a que cumpla un periodo de entrenamiento ¿no? cosa que lo pueda realizar el ensayo con mucha mayor solvencia que arriesgarnos a entregarle un ensayo de pronto que no va a poder realizar entonces para eso la idea es básicamente mantener se ve actualizado tiene que demostrar competencias de pronto hacer ensayos en paralelo con analistas que ya están calificados manejar una hoja de calificación en la que vamos indicando para qué ensayo es competente qué equipos puede manipular entonces todo este tipo de notas o de files por decirlo se debe tener para cada parte de nuestro equipo de control de calidad para cada uno de los analistas ¿no? entonces si esta hoja tiene que estar actualizada a veces no se ha pasado de alguna inspección revisan un file de análisis este analista está calificado a ver quiero ver su file y por ahí el file se quedó sin actualizar en la lista no figura que está calificado para ese ensayo ese de todas maneras es un punto de observación en una auditoría por mucho que tú puedas presentar sí tengo acá los ensayos los hizo pero no está actualizado tu procedimiento dice que cada vez que tú realices un ensayo y ya demuestra competencia entonces lo adicionas a tu lista de ensayos calificados y no está entonces hay que completar el ciclo es importante también una vez que ya el personal ha alcanzado un rango de personal calificado competente se puedan hacer evaluaciones periódicas no solo evaluaciones de desempeño que puede ser un formato simplemente en el que el jefe indique cuáles son sus apreciaciones de cómo va desempeñando el trabajo sino cosas más factibles por ejemplo desarrollar dentro del laboratorio un intralab una ronda de comparación con una muestra conocida que la puedan trabajar todos nuestros analistas y poder evaluar cuál es el nivel de dispersión que tienen para poder determinar que un analista se mantiene competente o no para un ensayo entonces son algunas de las estrategias que de pronto podemos tener para poder manejar estos requisitos de la norma entonces también exigen que el personal esté capacitado para eso el responsable vamos a decir de un área tiene que haber determinado de pronto cuáles son las deficiencias del personal programar capacitaciones en función a lo que requiere el personal pero el manual de buenas prácticas de manufactura además añade que quien imparte la capacitación tiene que estar calificado entonces empecemos a preocuparnos porque a veces nos pasa ya si tal persona haga la capacitación pero ya el manual te indica que tienes que de alguna manera sustentar la calificación de quien está impartiendo esa capacitación para que ese sistema tenga de alguna manera algo de solidez en cuanto a las instalaciones básicamente lo mismo que se pide por ejemplo para una BPM pero el equivalente en el laboratorio instalaciones que tengan un diseño que te permita tener un flujo adecuado sistemas de contención si por ejemplo trabajas muestras contaminantes o por ejemplo puede ser el área de microbiología o cuando uno trabaja muestras genotóxicas tener áreas de acceso restringido de por sí trabajar en un laboratorio es trabajo de alto riesgo en ese sentido en ese sentido el personal obviamente lo indica la norma evitar el trabajo en solitario uno nunca sabe y lamentablemente han ocurrido accidentes lamentables ¿no? de personal colegas incluso yo recuerdo hace algunos años le costó la vida en un laboratorio nacional un accidente estaba trabajando sola bueno yo no trabajo no trabajé directamente en ese laboratorio así que a lo mejor si me equivoco en los detalles pero por lo menos lo que trascendió es que ella estaba trabajando sola que era practicante y que sintió de pronto un olor a gas encendió un ventilador y se se imaginan lo que pasó ¿no? después de una agonía dolorosa finalmente la colega de formación falleció entonces trabajar en un laboratorio de control de calidad no es no es no es poco serio ¿no? este los accidentes suceden entonces mejor es prevenir para eso hay que tener los elementos no solamente tenerlos sino también supervisar el uso porque muchas veces entregamos los elementos de protección personal y el personal no los utiliza no que se me empañan las gafas no que no puedo manipular no es que estos zapatos son un poco incómodos prefiero mis zapatillas de tela ¿no? o sea las desgracias ocurren en el momento menos pensado pero son accidentes uno no puede prevenir en qué momento va a suceder pero lo que podemos hacer es por lo menos tomar medidas para disminuir la probabilidad de que esto ocurra o que si ocurren las consecuencias sean lo menos graves posibles entonces si bien tenemos que tener equipos de protección también equipos de seguridad que vamos a ir viendo más adelante también tienen que estar adecuadamente distribuidos no solamente tenerlos para cumplir la indicación del manual sino que estén donde realmente se necesiten equipos instrumentos dispositivos bueno estamos orientados al tema de los sistemas de mantenimiento de las calificaciones de las calibraciones de las frecuencias ¿no? y sí pues hay que estar atrás a veces muchas veces los proveedores con mucho tiempo de anticipación porque a veces hay consumibles o repuestos que son de importación son estándares que se demoran dos o tres meses en traértelos y cuando le ponemos la orden de compra por el servicio como un mes antes te dicen sí pero el estándar va a llegar todavía dos meses después ¿y qué haces? entonces hay que de preferencia tener identificados aquellos materiales aquellos equipos que tienen este tipo de vamos a decir de requisitos para que esto no nos suceda ¿no? porque después tienes que levantar una no conformidad o una desviación interna para ver cómo sales del tema o por qué no puedes usar un equipo o después estás tratando de diseñar alguna estrategia algún control interno para demostrar que sí pues pudiste probarlo verificarlo a pesar de que no tenía el servicio de mantenimiento o la verificación en fecha entonces para no estar mejor en este tipo de problemas es mejor revisar o realizar una lista detallada de los equipos con los que nosotros contamos ¿no? para poder solicitar solicitar este tipo de repuestos o de consumibles con la debida anticipación ya cada uno de nosotros los que tenemos trabajando tiempo en eso conocemos a nuestros proveedores sabemos de pronto los problemas que pueden tener sus tiempos de importación entonces para evitar los problemas mejor como les digo una vez más programemos esto con tiempo porque después como les digo ya a veces hay equipos que no los podemos utilizar viene la gente de gerencia la gente de planificación tiene el equipo botado un mes no me produce nada ¿cómo justificamos eso? no le hizo seguimiento no lo compró a tiempo entonces apoyarnos ¿no? porque hay áreas en las que esto lo tiene manejado el área de mantenimiento otros en los que lo tiene manejado el área de aseguramiento otros peores en los que manejan a veces la actividad compartida y cuando tú pides tu equipo se tira la pelota entre los dos entonces como finalmente somos los usuarios nos toca tener que hacer el seguimiento porque finalmente si algo pasa nos lo van a reclamar a nosotros porque el equipo está en control de calidad lo mismo con el tema de los instrumentos afortunadamente ya están cada vez más a precios mucho más accesibles los instrumentos de vidrio con certificado individual hay que revisar las actualizaciones en las calibraciones porque ya USP hace algunas ediciones disminuyó o sacó sus propias tolerancias homologándose con la ACTM que tienen unos rangos de tolerancia de desviación de los volúmenes mucho menores que los que tenía ediciones anteriores entonces eso también hay que actualizarnos con eso entonces ya las tolerancias que existen ahora no son las mismas que existían hace cuatro ediciones o tres ediciones de farmacopea son mucho más son mucho más cerradas y la autoridad también obviamente ya lo sabe entonces también te van a pedir tus tolerancias según USP por eso es que ya ahora las empresas están comercializando material de vidrio calidad USP entonces ya material individualizado incluso ya viene grabado porque también es otro tema tener que hacer la codificación del material de vidrio así ya viene grabado un sistema muy parecido al de los pignómetros entonces ya viene identificado con sus nombres para poder nosotros simplemente hacerle el seguimiento o incluirlos en nuestra lista de instrumentos a utilizar solamente para aclarar y creo que no lo mencioné en el momento si alguno considera que necesita hacer alguna pregunta alguna consulta con toda confianza lo vemos entonces si están mis posibilidades lo respondo y si no les diré que más adelante les puedo enviar me puedo comprometer a buscar la información ¿sí? Doctora disculpe una consulta con respecto a la calificación de analista sabemos que en lo que es digamos producto terminado pues son ensayos puntuales ¿no? que digamos se requiere para una calificación que si una valoración uniformidad y solución por ahí un par más pero en lo que es un analista de materia prima pues a veces uno ve sus análisis que tiene que realizar y pues son fáciles sobrepasan los 10 ensayos ¿no? y sobre todo de algunos excipientes ¿no? entonces digamos ¿es necesario hacer una calificación con cada uno de los ensayos que pide la técnica bueno basada en la farmacopea? en realidad es lo deseable porque de pronto el hecho que tú puedas realizar bien una disolución o por decir una pérdida por secado no necesariamente significa que manejes bien un residuo por incineración entonces lo recomendable es que sí se pueda trabajar ensayo por ensayo pero como les digo cada organización conoce sus limitaciones ¿no? en función a su tamaño entonces eso se va avanzando de manera progresiva bueno de manera progresiva también antes de que saliera el manual pero ya estábamos que el manual ya está a medio año de iniciación de vencimiento entonces lo que se recomienda en este tipo de casos es ir avanzando progresivamente y de pronto ir calificando analistas en diferentes ensayos para que tú puedas cubrir el espectro de tu certificado de materia prima tal vez no con el mismo analista por lo menos en una primera etapa hasta que puedas lograr su calificación ¿no? o a veces también por la frecuencia de los ensayos depende cómo tú establezcas tu estrategia de calificación porque finalmente el manual te dice califícalo no te dice cómo ¿no? entonces tú puedes calificarlo de pronto analizando en paralelo con otro analista o analizando o analizando la misma muestra que otro analista analizó y comparar sus resultados o también puedes determinar que lo vas a calificar supervisándolo y siguiendo o sea primero haciendo un entrenamiento en el ensayo ¿no? una capacitación teórica vamos a decir de la ejecución del ensayo luego una supervisión directa del ensayo de un ensayo de dos ensayos esa o sea esa política esa manera o ese diseño de cómo lo calificas la define la organización ¿no? entonces como sabemos en el manual está indicado que el analista tiene que estar calificado no te dice cómo entonces uno tiene que ir diseñando su sistema de calificación en función como les digo a su realidad hay excipientes que de pronto son muy esporádicos ¿no? que obtienen un ingreso de uno o dos veces al año entonces a lo mejor no es fácil redondear en un año la calificación de un analista porque el material ni siquiera está ¿no? entonces hay ese tipo de estrategias es cuestión de definir cómo lo vamos a trabajar pero sí lo deseable es que esté calificado en cada uno de los ensayos que va a realizar y una consulta más disculpe cuando digamos cuando ingresa un analista a un laboratorio ¿no? ya se le hace su calificación ya digamos que ya la tiene hecha ¿no? a partir de ahí digamos ¿con qué frecuencia digamos es recomendable calificar a un analista o si la norma BPL digamos menciona en alguna parte que haya una formación continua en cuanto a calificación? ya en el tema de los plazos de las calificaciones no te establecen solamente te dice que sean evaluaciones periódicas te dice evaluaciones periódicas entonces uno puede establecerlo de pronto anual ¿no? que es un yo creo considero que es un plazo razonable ¿no? para que puedas evaluar ahora el tema de la evaluación para verificar el mantenimiento del estado calificado obviamente no va a abordar necesariamente todos los ensayos ¿no? o por lo menos no todos los ensayos en una sola en una sola este vamos a decir ensayo intralaboratorio porque imagínate lo costoso que sería el tiempo que tomaría a lo mejor no va a ser muy viable entonces de pronto yo puedo elegir dos o tres ensayos que sean los que más los que más utilizo algunos representantes de los ensayos cuantitativos otros los ensayos cualitativos puedo elegir los ensayos de mayor frecuencia y establecer que por ejemplo este año yo voy a evaluar valoración disolución identificación por cromatografía en capa fina por ejemplo ¿no? y el siguiente año cogeré otros ensayos y así el detalle es trabajar alguna estrategia para asegurar que tengo algún nivel de control sobre el estado calificado de los analistas ¿no? las estrategias las define la organización lo único que indica el manual es básicamente que tienes que cumplir con una calificación pero sí hay formas de poder trabajarlo si tu organización te lo permite si el tamaño lo permite si los costos que manejan lo permiten puedes hacer un ensayo mucho más extenso y trabajar muchos más parámetros o muchos más ensayos también existen los ensayos o hay que participar de los ensayos que organizan los interlaboratorios ¿no? el INS por ejemplo organiza al año a veces una ronda en la que también hay varios ensayos que se efectúan a veces hasta 4 o 5 ensayos ¿no? y siempre es bueno tener eso como un sistema de aseguramiento de la calidad de tus resultados que estás participando de ese tipo de rondas bueno continuamos en relación al tema de materiales equipos instrumentos otros dispositivos aquí tenemos el tema de reactivos también es importante y lo indica por ejemplo el manual de buenas prácticas de manufactura es procurar tener algún sistema de alerta para el tema de los vencimientos de las fechas de los reactivos como les digo dependiendo del tamaño de nuestra organización hay organizaciones mucho más grandes que manejan ya tienen el sistema SAP que el sistema de inventarios les indica que el material está expirado que tiene que ser un requerimiento pero hay organizaciones mucho más pequeñas entonces de pronto sus laboratorios también son mucho más pequeños de pronto podemos utilizar hojas de cálculo Excel pero que nos permitan como les digo agenciarnos de algún elemento que nos permita filtrar con tiempo para prevenir que lleguemos al punto de que tengamos que estar decidiendo si usar un reactivo o no porque ya está cercano a su fecha de vencimiento porque sabemos que hay muchos reactivos que no son de compra local hay reactivos muy especiales que son de importación este probador te dice 45, 60 días y tu análisis no espera entonces para no estar en los problemas de estar pidiendo donaciones que a veces no siempre se consigue entonces es mejor agenciarnos como les digo de algún elemento si ya tenemos sistemas tipo SAP perfecto porque el sistema te va a ayudar a verificar fechas de vencimiento a programar compras con anticipación pero si no lo tenemos nos pueden servir las hojas de cálculo ya está revisando porque a veces el día que lo compramos tiene una fecha de expira pero ya muchas empresas se están efectuando lo que son los reanálisis entonces no condenemos a un reactivo de pronto si revisamos la próxima vez ya su fecha de vencimiento cambió se le efectuó un reanálisis y se le extendió la fecha de expira entonces siempre hay que hacer revisiones continuas entonces siempre hay que estar revisando eso cuando hacemos trasvases lo mismo porque los trasvases no están prohibidos o sea el manual indica que se pueden realizar siempre y cuando la etiqueta del trasvase indique todos los datos originales de la etiqueta del primer etiquetado ¿no? entonces eso también es válido obviamente para el uso de los reactivos tenemos que tener infraestructura adecuada campanas de seguridad gestión adecuada de desechos entonces todo eso también va involucrado en lo que son en lo que es este item en el caso de la sustancia de referencia y materiales de referencia la normativa indica que solamente están autorizados los usos de los working standard cuando un standard formocopeico no esté disponible hay que tener cuidado con eso ya está establecido muchas veces uno no se agenciaba de un working standard porque es lo que tenías más a la mano pero ya está establecido solamente en los casos en los que no esté disponible el standard ahora ese no esté disponible no es el que yo no lo compré pero si está en el catálogo pudiste haberlo hecho lo que sí también está ya comercializándose bastante y puede ser de pronto de ayuda para temas de costos son estándares secundarios ya hay empresas tipo Sigma Adrich que están comercializando estándares secundarios de pronto puede servirnos para aquellos materiales que tienen poca rotación que a veces estamos dosando incluso tenemos ya la materia prima está vencida no podemos generar un secundario pero tenemos estudios de estabilidad que atender entonces estar comprando primarios es ese costoso entonces para esos casos tenemos esta herramienta en el caso de las calibraciones verificaciones de desempeño un poco lo que ya les había comentado asegurarnos que los equipos que utilizamos hayan cubierto todos estos todos estos controles los HPLC por ejemplo ya en un último Interlap en el que participamos para el INS nos pedían no solamente el tema de actitud del sistema sino las verificaciones intermedias que le llaman ellos así a las verificaciones que realizan entre servicio y servicio o sea de pronto uno tiene establecido que cada seis meses se le hace el servicio entonces ellos te dicen ¿y ahí cómo te aseguras tú que en esos seis meses el equipo sigue funcionando? perdón entonces ya establecen lo que son verificaciones intermedias también lo podemos hacer de pronto trabajamos con los asándalos de cafeína o alguna metodología similar para garantizar que algunos parámetros de control de los equipos se están manteniendo perdón un poquito de agua para que no se haga lo que sea se han llevó hasta la parte A ver, continuamos. En el caso de la trazabilidad, sí es importante que tengamos de pronto la documentación a la mano. A veces nos sirve también para complementar nuestros formatos de verificación de balanzas. En algunos casos, dependiendo de los niveles de sensibilidad que tengan algunas balanzas, es necesario conocer también estos valores, por ejemplo, de los certificados de calibración de nuestras pesas patrón. Y toda esta documentación tiene que asegurarnos por nosotros que está disponible. A veces el proveedor nos envía solamente el certificado de calibración, que son dos hojas, y a veces no revisamos la información adicional y las trazabilidades, a veces las tienen fotocopiadas y ni siquiera están completas. Y generalmente a veces uno descubre esas cosas cuando estás en plena auditoría, a conseguirla. Entonces sí es bueno darle un ojito y comprometernos con esta parte de la documentación, que es necesaria. No, porque de alguna manera es lo que garantiza que todo nuestro trabajo está refrendado hacia un patrón internacional, de alguna forma. Entonces sí, hay que tener bastante cuidado y bastante celo con esta documentación. Como les digo, siempre darle un ojito a las revisiones. A mí me ha pasado, ¿no? Más de una vez que me envían un certificado y de pronto a las trazabilidades le faltan una hoja, dos hojas. Entonces, mejor prevenir. En cuanto a los procedimientos de trabajo. Bueno, los items que están mencionados aquí son los que básicamente están establecidos en cualquier laboratorio de análisis. Entonces, ¿qué es lo que indica el manual? Que hay que tener procedimentado. ¿Qué quiere decir eso? He escrito, ¿no? He escrito todas las actividades y operaciones relacionadas o vinculadas al ingreso de muestras, a la solicitud de análisis, al registro y etiquetado, a la inspección de la muestra, al almacenamiento. Vamos a ir digregando un poquito cada punto. Cada punto. Ya, no se preocupen igual, a través del colegio les vamos a hacer llegar las diapositivas. También, sí, este, material de ustedes, preparado para ustedes. Igual que están también, como les comenté, las guías de entrenamiento de la OMS. Están disponibles, en realidad yo las encontré también en versión free. Pero igual, ya les ahorramos la búsqueda. Ya, este, para que las puedan tener a mano. También lo mismo que el manual de BPL. Para que los tengan como consulta. En relación, entonces, a estas etapas de las que se componen, básicamente, nuestras actividades de análisis, tenemos el tema de ingreso de muestras. ¿Cómo es nuestro procedimiento? ¿Qué registros generamos? Muchas veces, y debe constarles quienes participan o han participado de alguna inspección, sobre todo si son de laboratorios de manufactura, que cuando llegan al control de calidad, lo primero que te piden es tu registro de ingreso de muestras. Porque ahí comienzan toda su actividad de trazabilidad. Entonces, esta actividad es, obviamente, fundamental. ¿No? Nosotros, este, ¿cómo ingresamos las muestras? A veces cuando hay producción y en la planta se están atendiendo diferentes cabinas de compresión, diferentes lotes. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces las equivocaciones ocurren. Un mismo analista está inspeccionando en diferentes cabinas, recoge sus muestras, dice luego las etiquetas y al final, de pronto, para mala suerte, las dos eran tabletas blancas, pequeñitas, y te cruza las etiquetas. ¿No? Entonces, este, sí, es que a veces, como recuerdo algún colega cuando decía, cuando algo va a salir mal, a veces sale mal y de la peor manera posible. A veces nos ha pasado, una vez estábamos analizando un material, desesperados porque no salió el activo. No tiene activo. Lo primero que pensamos, se olvidaron del activo. Se olvidaron, no está, porque en el estándar aparecía un pico con un tiempo de retención y en la muestra no había nada. ¿No? Al final, inspeccionando, que resulta que había, que era otra cosa. Creo que confundieron un catarolaco con una clorferamina. Entonces, obviamente, el error no fue en producción, porque a veces uno piensa, se equivocaron con la dispensación, se equivocó con la producción. Es general, ¿no? Los de control siempre echamos al culo de producción y viceversa. Sí, yo creo que eso no solamente pasa donde soy yo, ¿no? Sí, eso es muy típico. Entonces, nosotros pensamos, sí, se equivocaron. No le pusieron el activo y más que el miligramaje bajito ni cuenta, se dieron. Pero no, había sido el inspector de control de calidad, que había muestreado más de un lote a la vez, y se lo llevó muy confiado a su área y lo dejó ahí, y luego dijo a los rotulos y cuando los rotuló no se dio cuenta. Y lo cruzó. Entonces, sí es importante, es importante que procedimentemos, que procedimentemos bien cuál es nuestro flujo, de qué manera vamos a hacer la recolección de la muestra. Este ingreso, como les digo, es la pieza de inicio, porque llega el auditor, lo primero que te pide es tu registro de ingresos de muestras. Y a partir de ahí comienza su auditoría. Ya, entonces, esto debidamente procedimentado. ¿Cuál va a ser el flujo? ¿Cómo va a ser la recolección? En el caso de la solicitud de análisis, también se establecen, por lo menos, información básica que debe estar contenida en este formato. Uno tiene que conocer el número de lote, la identificación, la fuente. O sea, si por ejemplo estoy en un laboratorio de manufactura, ¿de qué etapa viene esta muestra? Condiciones de almacenamiento, podemos manejarnos a través de algunas tablas que contengan todos los datos de condiciones de almacenamiento y también esa misma información trasladarla a la solicitud de análisis. Porque una cosa es que la conozca el analista que hace la toma de muestra y otra que la conozca el que la recepciona. A veces nos preocupamos que el de procesos tenga la información, tenga ahí su listado de las condiciones ambientales. Él tiene todos los cuidados, llega al laboratorio y se pierde la cadena de conservación. Y sucede. A nosotros nos pasó en algún momento que analizamos una muestra, luego de un fin de semana, creo que la muestra se recolectó un día viernes, final del día, y teníamos un transfer de comunicación entre la planta y el laboratorio. Entonces, bueno, como ya era salida, todo el mundo se fue y nadie recogió la muestra y se quedó en el transfer. El día lunes a primera hora la analizaron. Una muestra de evaluaciones de proceso. Se dosó y el activo salió en 90%. ¿Qué habrá hecho producción? Está mal. Producción obviamente, y uno tampoco puede decir en primera instancia, hay un error, hay que verificar. Ya un segundo analista, por favor, que analice la muestra, 90%. Ya ves, salía mal. Por gusto, me hace repetir. Yo sabía, hice el de control, ¿no? En buena hora, nosotros decíamos, pues no, porque eso sucede. No, es que la mezcla seguro está mala. En algún lado está el activo. En algún lado está, pero en esta parte de la muestra no estaba. Entonces el de producción decía, no, el de control ha tomado mala muestra. Seguro que ha tomado solamente de una parte, porque siquiera estuviese mal mezclado, tendríamos que tener nosotros puntos arriba. Al final el de validaciones insistió y dijo, bueno, pero ¿por qué no toman una muestra nueva? Porque el que ha muestreado es nuevo. Él debe haberse equivocado. A regañadientes aceptamos. Tomamos una muestra nueva y 98%. Entonces hasta ese momento todos decían, no, fue el que muestreó. Revisamos la información y resulta que el material era termosensible. Y estábamos en plena estación de verano, era febrero. Cuando monitoreamos ese punto donde recepcionábamos las muestras, las temperaturas alcanzaban fácil los 30 grados, porque era un pequeño canal que estaba en el tránsito entre la planta, que sí tenía temperatura controlada, y la sala de físico-químicos que también tenía temperatura controlada. Pero ese pequeño espacio no lo tenía. Entonces, como les digo, ocurre. Entonces para que no nos pase, tenemos que tener toda esa información. Y eso tiene que estar en la solicitud de análisis. Para saber dónde vamos a conservar nuestras muestras. El registro etiquetado, lo que les decía hace un rato. Entonces tiene que haber una trazabilidad, una correspondencia. Lo que sí se exige es que haya un número de identificación que acompañe a la muestra a partir de todo el ciclo de análisis que va a realizarse. Inspección visual de la muestra ingresada. Eso también es importante. Hay muchos análisis que pueden terminar simplemente con una inspección. Hay veces que hasta se han equivocado, por ejemplo, en la punzonería. De pronto el diseño era tabletas con ranura y le pusieron los punzones lisos. Y uno no lo vio, y pasó la muestra, y lo analizaron, y se aprueba. Hasta que se da cuenta, alguien era acondicionado, un operario que conoce el producto, y dice, pero este producto tenía ranura. Sucede, porque muchas veces desestimamos esos ensayos que parecen sencillos. Hay descripción. Tableta blanca, pues no. Pero, o sea, ningún ensayo, ningún ensayo en control de calidad es desestimable. Eso nos tiene que quedar bien claro. Ningún ensayo. Todo sirve. Todo sirve para ayudarnos, como les digo, a conseguir el resultado final adecuado. Porque un reproceso de una tableta, porque no cumple una especificación de aspecto, ¿qué significa? Hay que romper la tableta. Podemos estar arriesgando la mezcla, podemos arriesgar la disolución, parámetros críticos de control en etapas más futuras. O sea, esa muestra, si la reproceso, la tengo de todas maneras que sacar una muestra para estabilidad. Entonces, por eso les digo, o sea, qué importante es tener bien claro que todos los parámetros que controlamos, valga la redundancia, en control de calidad son importantes. Entonces, con el almacenamiento, lo que ya les había comentado, tenemos que tener un área adecuada donde tener las muestras durante el tiempo, que vayan a permanecer ahí. Tenemos que establecer incluso, por ejemplo, el manual indica que hay que establecer periodos, por ejemplo, de permanencia para la muestra, sobre todo esa materia prima, ¿no? Muestra tan sensible. Y si esos periodos de pronto se extienden, hay que justificar. Eso es lo que indica, hay que justificar la desviación. Y a veces, en algunos casos, hay que hasta desestimar la muestra. La asignación para el análisis, eso también lo indica. Entonces, hay que trabajar de pronto un programa con nuestros analistas y poder indicar qué ensayos son los que están programados, porque eso también forma parte de la inspección. Entonces, te van a pedir tu registro de muestras, a dónde se fue, cuándo lo programaste, cuánto tiempo estuvo en espera, si estuvo mucho tiempo, si estuvo poco tiempo, de que lo programaste, cuándo lo reportaste. Entonces, luego viene el tema de la hoja de trabajo analítico. Ese es, digamos, este, junto con nuestros registros de uso de equipos, o las bitácoras de los equipos, pieza fundamental e importante de todo nuestro trabajo. Es la prueba o la evidencia de las actividades que hemos realizado. Por lo tanto, tiene que la información ahí ser lo más completa posible. Y claramente indica también en el manual, hay que indicar hasta qué equipo utilicé, ya sea por códigos. Uno se puede agenciar de la información, o bien preparamos los formatos para cada ensayo que vamos a realizar, y vinculamos o detallamos los equipos que vamos a emplear dentro de esta hoja. O también podemos, por ejemplo, utilizar una hoja final, en la que tengamos un listado de todos los equipos con los que contamos, para que la analista le pueda hacer un check-check a los equipos que ha empleado y adjuntarlo. De alguna manera estamos cumpliendo con la indicación del manual que te dice que tienen que estar identificados los equipos que se han empleado. O sea, tenemos varias opciones. O bien ponemos a escribir cada uno de los códigos, o los tenemos ya en una hoja lista para seleccionar. Entonces, lo que decidamos hacer, lo importante es que orientadas a cumplir la indicación del manual. En el tema de la selección de especificaciones a ser usadas, aquí también hay que ser bastante meticulosos con las especificaciones que vamos a trabajar. Si somos un laboratorio de análisis, bueno, de pronto la tengo un poco exclusiva de análisis, perdón, de pronto la tengo un poco más sencilla, porque el cliente me va a dar su especificación y él me va a decir cómo lo trabajo. O a lo mejor solo me dice, trabajalo con farmacopea vigente. Pero si somos un laboratorio de manufactura, tenemos que darnos cuenta que nuestra organización es dinámica. Entonces, todos los días están venciendo o reinscribiendo productos. Y a veces desde la última especificación a la nueva que tengo vigente al día de hoy ya cambió. Entonces, eso también tenemos que estar al día. O sea, más de uno después de haberle pasado de que analizó con una metodología y cuando quieres entregar, resulta que esa no era, ya no estaba vigente, había una nueva. Entonces, si no revisamos esa información, si no tenemos herramientas para mantener el seguimiento, nos puede pasar. Entonces, eso que va a ser, va a terminar retrasando nuestros tiempos de entrega. ¿Quién va a saltar el área comercial? No controla entrega porque dice que tiene que analizar de nuevo. Encima, queja con la gerencia financiera. Está gastando más. Y encima no voy a entregar. Mi cliente, si no me recibe ese producto, no me recibe nada. Entonces, de verdad, es un tema de nuestro día a día. Le voy a dar las gracias a Ronald por permitirme hacer catarsis. Pero es un poquito, es un poco eso a lo que estamos expuestos. Entonces, tenemos que saber que nuestro sistema es dinámico. Ya ni renegar con la gente a regulatorios, porque esa es su chamba. Entonces, su trabajo de ellos es simplemente pasarte la información. Ahora, si tú no haces seguimiento, te va a decir, yo te pasé el correo. Te pasé el correo, yo informé que esa especificación estaba actualizada. Entonces, tenemos que elaborar estrategias dentro del laboratorio para que ese trabajo rutinario, porque es la parte del flujo normal o habitual del área regulatoria, no nos impacte de manera negativa. Entonces, hay que estar pendiente de qué especificaciones con las cuales estamos trabajando sean las vigentes, las autorizadas, para poder coordinarlo en todo caso a tiempo. Lo mismo, si queremos implementar algo, no mandarnos, porque eso también estamos recontra proactivos, y sale una nueva actualización en farmacopea, y ya lo quiero trabajar así, resulta que no gestioné el cambio de especificación con el área regulatoria. Quiero liberar, yo ya me adelanté, y esa especificación no está autorizada. Igual hay que esperar, ¿no? Entonces, hay que tener un poco esas previsiones. Bueno, y el archivamiento, ya un poco lo que habíamos comentado también antes, de cómo es que vamos a manejar toda esa documentación. Entonces, el celo y el cuidado que se tiene que tener con los documentos que se generen dentro de la parte analítica. En el caso de la validación de procedimientos analíticos, ya salió, creo que hace un par de semanas, una nueva directiva de DGEMID, donde indican los requisitos mínimos que deben cumplir los protocolos de validación de técnicas propias. en estos últimos meses, DGEMID está bastante expedita y lo va a seguir estando, porque como les digo, están bien comprometidos con el tema de sus, que están flamantemente integrantes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, son una serie de, vamos a decir, de objetivos que ellos ya tenían como para ser parte integrante de esta organización. el tener que ir publicando y dando toda la normativa necesaria para garantizar un buen manejo de la salud pública. Entonces, junto con el tema de validaciones, también está saliendo el tema de intercambiabilidad de medicamentos, que también ya se, ¿no? Ya este, por el tema de los genéricos, las bioexenciones, también ya con plazos regulatorios establecidos. Entonces, lo que se viene es fuerte. Y hay que ir, como les digo, preparándose. Entonces, en el caso de la validación de procedimientos analíticos, lo que dice, básicamente, esta nueva norma técnica sanitaria, así se llama, que ha sido publicada el 13 de marzo, es que es la regulación para la información mínima que debe contar el documento de evaluación de técnicas propias. Entonces, entra en vigencia en seis meses, es solamente una norma, no tiene el plazo de un año que han tenido los decretos supremos anteriores. Entonces, acá en seis meses, ya va a ser necesario, es lo que te van a pedir cuando quieras inscribir a un producto o reinscribir un producto bajo la norma técnica propia. Entonces, ahora, como el control de calidad, si estamos en el área de, o si pertenecemos a un laboratorio que también manufactura, nosotros estamos participando no solamente en la validación de procedimientos analíticos, también estamos en el tema de apoyo crítico, de limpieza y desinfección, de equipos y superficies, vamos a estar de todas maneras vinculados al tema de sistemas computarizados, porque de pronto el corazón de muchos de los equipos que manejan alta tecnología y software están en control de calidad, entonces, vamos a estar de cabeza en esto de todas maneras. Lo mismo con las calificaciones y, bueno, obviamente los procesos de fabricación, ¿no? Dije, mire, está prácticamente arrancándole de las manos a todos los fabricantes sus compromisos de llegar al 2021 con un 100% de sus procesos validados. Entonces, eso es arduo trabajo. Entonces, como les digo, todas las últimas certificaciones básicamente están orientadas a ver tu nivel de cumplimiento de toda tu cartera de productos, cuántos procesos tienes validados. Como les digo, todo esto ya evoluciona, ya no estamos en las primeras etapas que te pedían de pronto tus estabilidades, no se supone que eso ya está cubierto, ahora quiero ver tus validaciones de procesos. Para el tema de las validaciones, igual en esta normativa técnica, está manteniendo la misma categorización que también figura en el manual de BPL, ¿no? Que es la primera, obviamente, para todo lo que son cuantificaciones, la segunda para el tema de determinación de impurezas, la categoría 3 para características de desempeño, por ejemplo, lo que son disoluciones, y 4 para la categoría 4 para lo que son identificación de analitos. Entonces, básicamente, el cuadro que aparece, el cuadro que aparece en esta normativa técnica sanitaria que es la que he publicado, es exactamente la misma que aparece en el manual de BPL. Como les digo, básicamente lo ha independizado y ya lo está formalizando, pero es algo que no es nuevo, ya estaba, ya estaba identificado. Entonces, ahí tenemos, bueno, los principales parámetros de desempeño analítico que se deben de evaluar y es la documentación que debe acompañar cuando vayamos a presentarnos a una reinscripción o inscripción de producto bajo norma técnica propia. En el caso de la metodología farmacopéica, vuelve a indicar el manual que se consideran métodos validados, pero sí recomienda realizar la verificación para evaluar que ese método tal como fue diseñado cumple en tus condiciones de trabajo rutinario. Sucede, porque a veces, de todas maneras, las matrices de los productos no necesariamente son las mismas. A veces cuando uno quiere realizar extracciones, de pronto necesitas más tiempo, necesitas más volumen. Entonces hay cosas que a veces el método por muy farmacopédico que sea no se ajusta a tu realidad, a la realidad de tu matriz o de tu producto y no funciona. Entonces el hecho de que estén farmacopédicos no es una garantía de que te va a salir. Entonces a veces hay que hacer ajustes. Si hacemos ese tipo de modificaciones, más allá de solamente los tiempos de agitación, entonces vamos a necesitar validar. En el caso de los ensayos, también obviamente parte fundamental o el corazón del tema del manual es cómo tenemos diseñados nuestros procedimientos de ensayo. Es un trabajo arduo el tener que hacer el desarrollo de una metodología farmacopédica. no es sencilla, pero es un trabajo que hay que hacer de todas maneras porque si no lo que hacemos es básicamente enfrentar al analista cada vez que puede a una técnica de ese tipo y tener que hacer una interpretación, cálculos con la altísima probabilidad de que pueda cometer algún error y sobre todo de que no sea reproducible lo que él hace con lo que hace otro analista. Entonces sí, toma tiempo. Hay que trabajarlo. Y muchas veces se desestima, porque como ya la farmacopédica viene en español, antes la farmacopédica era en inglés, entonces uno tenía encima que traducirla. Con nuestras limitaciones desde ese entonces. Ahora viene en español y como viene en español la gente cree que porque ya está en español ya está. Pero ahí está la técnica. ¿Qué te falta? ¿Saben que una técnica trabajada así no es rápida para ejecutar? Necesita una traducción por decirlo de alguna manera un desarrollo, un nivel de desarrollo y hay que establecer cantidades, concentraciones. No es una cosa tan directa. Y sobre todo, por ejemplo, cuando ya te ponen los ensayos de impurezas porque ahí generalmente te dan simplemente concentraciones para trabajar y tienes que diseñar optimizando costos, porque tienes que trabajar con la menor cantidad de estándar posible. Porque encima los relacionados estamos alrededor de casi los 900 dólares por cada relacionado y eso es con cada implementación. En un activo te ponen cuatro. El que a Trolaco que no tenía ni uno le pusieron cuatro de pronto y se encarece el producto. Entonces sí, hay que trabajarlo de todas maneras. Entonces, ahora cuando, por ejemplo, igual estos ensayos uno tenga que remitir a un tercero, porque si yo soy un laboratorio que desarrolla exclusivamente análisis, sucede con algunos laboratorios que por ejemplo solo tienen la parte fisico-química, cogen todo el trabajo, pero subcontratan la parte microbiológica, por ejemplo. Eso es aceptado. Simplemente que en el informe del ensayo tienen que ir e indicar quién fue la fuente original o quién realizó el ensayo microbiológico. Y lo mismo de pronto para nosotros, si somos fabricantes y hay un ensayo que no efectuamos, indicar que tal ensayo proviene de un informe de un laboratorio tercero que no somos nosotros. En el caso de la evaluación de los resultados, los resultados deben ser revisados sí, no solamente cuando salen mal. porque también es necesario que nosotros determinemos tendencias. Generalmente uno tiende a revisar algo solo cuando sale un OS. Pero no, hay que revisarlo para ir conociendo nuestro producto, cómo se va comportando, cuál es su comportamiento habitual. Ahora, adicionalmente, obviamente revisamos cuando se presenta un atípico. Ahora, tenemos que revisar y en este caso es mejor agenciarnos de un formato que nos ayude a hacer una lista de verificación de todos los componentes que puede tener un ensayo para nosotros poder asegurarnos de que hemos hecho una buena investigación y descartar o confirmar si este error tiene un origen en el análisis antes de mandarnos a repetir. Muchas veces simplemente indicamos una repetición pero no hemos hecho la investigación. a veces es fácilmente detectable, a veces el error puede estar en una dilución, puede ser simplemente un error de cálculo, ¿no? A veces nos ha pasado, a mí me sucedió en algún momento, me salía un resultado para la valoración del 90%, pero ¿qué pasaba? Que a la hora que han considerado el peso promedio para hacer el cálculo, el peso promedio está equivocado. Así había habido una mala transcripción del dato. Y, o sea, no había que reanalizar, simplemente había que recalcular con el dato correcto. Entonces, no hay que tomar la medida tan apresurada de programar un reanálisis si antes no hemos investigado y no sabemos cuál es el origen de este resultado fuera de especificación. Entonces, ¿qué tipo de investigación tenemos que tener minuciosa, pero tenemos que revisar todo, no se desestima nada? Oportuna, porque no nos vamos a poder investigar qué pasó con un ensayo después de una semana, difícil que podamos reconstruir. imparcial, se trata, bueno, si tienes de control de calidad, a veces vas a tratar de defender, cualquier cosa, todo se hizo bien. El tema hay que tratar de ser lo más objetivo posible, determinar el error donde puede haber estado. Científica y documentada, porque generalmente en este caso hay que llenar un formato de desviación, una desviación, una no conformidad, registro de resultados fuera de especificación, el nombre que le querramos dar dentro de nuestra organización, pero hay que documentarlo con la finalidad de determinar realmente qué cosa es lo que sucedió y que no vuelva a ocurrir, si es que es un tema analítico o si es un tema de producción, el caso que sea. Entonces hay que verificar los cálculos, verificar el estado de los equipos utilizados, a veces puede aparecer un dato de uniformidad, no sé, medio extraño y resulta que ese equipo tenía problemas de inyección. Entonces a lo mejor solamente inyecto, pongo una inyección por muestra y de pronto ese me salió distorsionado, lo vuelvo a inyectar y sale bien. Entonces hay que realmente revisar, como les digo, minuciosamente cada componente de ese ensayo. Entonces antes, como les decía, incluso el manual indica cosas que ya es un poco más complicado que nosotros lo manejemos, no sé a ustedes, a mí me parece un poco complicado que normalmente un ensayo, por ejemplo, si es una valoración o de HPLC, pues no te demora dos horas, ¿no? Desde que preparamos la muestra hasta que tenemos resultados, puede pasar casi medio día, un día. y se revisa las soluciones preparadas, pero se refiere a las soluciones de las fiolas, o sea, bien difícil que yo tenga muestras preparadas, las fiolas, y ahí esperándome a que el resultado salga después de un día. Eso casi no ocurre, ¿no? Entonces, dentro de nuestras posibilidades, qué cosas es lo que podemos hacer para asegurar ese tipo de manejo, básicamente, ¿no? En el caso igual, de idoneidad de reactivo, solvente, sustancia de referencia, en esta parte un poquito quería hacer hincapié porque también ya la norma lo indica que si bien nosotros podemos tener un listado de estándares de las cosas, de las sustancias de referencia que utilizamos, y eso sí te lo pide el manual también de BPM, porque cuando te inspeccionan estándares, lo primero que te dicen es tu lista de estándares. Entonces, en tu lista de estándares ya estás solicitando el manual, que se indique el uso. Ahora, ¿eso por qué lo menciono? Porque ustedes saben un estándar de activo en USP está alrededor de los 240 dólares más o menos. En BP o EDQM están alrededor de 79 euros, pero no todos los estándares de EDQM o de BP son con fines cuantitativos, porque BP todavía para activos maneja una importante cantidad de activos que se analizan por métodos absolutos y por una volumetría. Y que los estándares solamente se utilizan con fines de identificación. Entonces, no le vaya a pasar que por ahí compraron simplemente un estándar BP, ese estándar, lo vieron en el catálogo, lo pidieron, llegó, analizaron, y cuando quieren el dato de potencia para hacer el cálculo, porque a veces así es uno, primero analizas y después recién llenas todo tu registro y al final no tenga el dato de potencia porque dice que solamente es para identificación. Entonces, y lo indica claramente el manual, que el estándar que se utiliza tiene que ser adecuado para el uso. Entonces, esas consideraciones también las tenemos que tener, no nos puede pasar una cosa así, tenemos que revisar bien, entonces, hay que ver si el estándar que estamos utilizando, como le digo, es el idóneo para el uso que le vamos a dar. Bueno, en el caso del certificado de análisis, la información básica que va a solicitar, obviamente el número de la muestra en el laboratorio es un sistema de identificación, si es materia prima uno ya le habrá asignado un sistema correlativo, algún sistema de identificación que acompañe a la muestra durante todo, no solo a la muestra sino al material desde su llegada al laboratorio hasta que se termine o se consuma por completo. Lo mismo si es que es un producto de la manufactura. Entonces, obviamente los datos del laboratorio que efectúe el análisis, los límites y resultados obtenidos en los ensayos, fecha de vencimiento o de reanálisis en caso aplique, las conclusiones por si cumple o no cumple los ensayos, la firma del responsable técnico que en este caso es el jefe de control de calidad y del director técnico y una declaración que indique que el documento no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. Entonces, esos son los requisitos que solicita la norma o el manual para el certificado de análisis. En el caso de las contramuestras, contramuestras, nosotros sabemos que generamos contramuestras por materia prima, por producto terminado, entonces la normatividad está estableciendo para el caso del manual que la vigencia de la retención de contramuestras lo establece el solicitante, eso siempre y cuando nosotros fuésemos un laboratorio exclusivamente de análisis de control de calidad. Lo que sí te indica es que la cantidad de contramuestras debe ser suficiente para realizar por lo menos un análisis completo adicional. Eso es cuando eres un laboratorio que formas parte de un laboratorio que también manufactura. Si eres un laboratorio ajeno a la planta de manufactura tienes que tener tu contramuestra por lo menos hasta tres porque te puedes ir a una dirimencia. Es lo que sucede por ejemplo cuando nos pesquizan un producto. El Centro Nacional de Control de Calidad va a separar nuestra muestra por lo menos en tres porque se pueden exponer a que haya un resultado no conforme y que el laboratorio vamos a decir sancionable pueda solicitar un ensayo de dirimencia. Entonces para eso se necesita guardar una muestra adicional. En el caso por ejemplo si somos un laboratorio de control de calidad no necesitamos irnos a nuestra muestra y la podemos fraccionar igual. En el caso de los laboratorios en relación al tiempo que va a permanecer la contramuestra por ejemplo cuando es de materia prima igual se conserva por lo menos un año más de su fecha de expira para producto terminado lo mismo. Ese es el tiempo que está indicado la normatividad. Si fuésemos un laboratorio de servicio el tiempo lo establecemos con el cliente. Obviamente digamos es el plazo en el que el cliente ya no va a presentar ningún reclamo sobre el reporte de ensayo que le alcancé entonces no necesito de pronto guardarlo más tiempo. Entonces lo que está indicado en letras negras es un extracto del manual de buenas prácticas de manufactura. Ahí están generando un poco hablando de los plazos que en el caso de las muestras recogidas para pronto terminado un año después de la fecha de vencimiento las que se deben mantener en su empaque original sin ningún adicional a veces podemos estar encintando guardando embolsando la idea es que se mantengan tal cual se almacenan en un anaquel de cualquier establecimiento farmacéutico. Lo mismo para el caso de los IFAS un año más después de la fecha de vencimiento para otros materiales de partida dice durante mínimo un año si su estabilidad lo permite y ahí están incluyendo solventes gases agua y las muestras obviamente deben almacenarse bajo condiciones controladas las que indican en etiqueta hay materias primas que de pronto tienen que ser refrigeradas y en esas condiciones se debe mantener la contramuestra porque en algún momento de pronto se puede requerir un reanálisis y si no le damos las condiciones adecuadas no estamos garantizando que lo que evaluemos sea lo que necesitamos evaluar. En el caso de seguridad este es un punto muy importante que lo abordó por primera vez la BPL porque eso no estaba considerado antes dentro del manual de buenas prácticas de manufactura por lo menos no el del 2001 y esto esto si ya apareció en el proyecto del manual del 2013 y se ratifica ahora el tema de la seguridad como lo mencionamos más temprano el tema de seguridad en un laboratorio de control de calidad es un tema altamente crítico entonces obviamente lo que se indica es que se utiliza mucho el tema de las señalizaciones entre las áreas como sistemas de recordatorio de que elementos tiene que utilizar el personal que transita por esas áreas de preferencia se indique que el área de control de calidad es un área de acceso restringido porque no cualquier personal tiene el conocimiento la competencia y los elementos necesarios para poder transitar libremente no es un área de tránsito entonces a menos que ya sea completamente indispensable que ingrese entonces por lo menos hay que hacerle una indicación de qué medidas de protección y asegurarnos de que lleven las medidas de protección necesarias para su desplazamiento dentro del área entonces las instrucciones tienen que haber capacitaciones periódicas y eso lo establece el manual eso no es una recomendación personal el manual establece que tienen que haber capacitaciones periódicas en temas de primeros auxilios en manejo de extintores en todo lo que tenga que ver con sistemas de contención para los eventuales casos de accidentes que puedan desarrollarse en un laboratorio señalizaciones rotulados etiquetados tener cerca de los puntos de uso por ejemplo las hojas de seguridad de los reactivos a veces una forma de sensibilizar al personal es haciéndole leer las hojas de seguridad donde indica que la mayoría de materiales con los que trabaja son carcinogénicos altamente tóxicos y nosotros no tenemos simplemente intoxicación aguda sino crónica porque estamos todos los días expuestos a esos vapores a veces uno por no querer irse hasta la zona de las campanas de extracción prefieres trabajar en tu mesa pero a qué te estás exponiendo nadie quiere terminar con un cáncer de hígado ni de pulmón entonces si los materiales como les digo con los que trabajamos diariamente porque no es un trabajo pues de un rato son 8 o 10 horas que estamos en el laboratorio cuántos años de nuestras vidas entonces eso es contaminación acumulada entonces hay que protegerse ¿no? entonces como les decía tener también las hojas ahí de seguridad disponibles para que también el personal como les digo se pueda sensibilizar un poco con el tema y pueda aprender a cuidarse a querer cuidarse cables y equipos eléctricos además de esto con las nuevas normas de seguridad en el trabajo porque soy a disposición del ministerio de trabajo ¿no? este también se obliga que al personal a cada uno se le distribuya ¿no? este pequeños manuales o guías de mantenimiento de seguridad entonces incluso la empresa les hace firmar cargos de recepción de elementos de protección personal como por decir yo le entregue todo yo lo instruí yo le dejé todo si le pasa algo su responsabilidad ¿no? entonces también hay que ver esa parte ¿ya? el tema del manejo de sustancias tóxicas como les decía también el asunto no solamente tener los materiales sino tenerlos en los lugares adecuados no vaya a ser que yo tengo instalé una ducha de emergencia porque por ahí cerca estaba el punto de agua pero estaba al final del corredor de laboratorio o sea si al final alguien le pasa un accidente esa ducha no sirve de nada solamente es como para cumplir el checklist de la lista de verificación ¿no? entonces no es la idea la idea es que estén instalados en los lugares donde se les va a requerir lo mismo con las duchas de ojos ¿no? y hay que hacerles el mantenimiento y la verificación de funcionabilidad de manera periódica a veces pasa uno se olvida y miren hace como más o menos un año poco año y medio dije igual hizo una charla sobre BPL y sobre las principales incidencias por no decirles no conformidades que había encontrado en los diferentes laboratorios en los que había inspeccionado ¿no? era una forma de compartir con los auditados las cosas que ellos habían encontrado con la finalidad también de educarlos y de que esto no te pase a ti ¿no? y había varios temas relacionados al tema de seguridad por ejemplo duchas que no habían sido probadas y que al jalarle salía agua oxidada ¿no? como les digo a muchos seguramente les ha pasado entonces hay que revisar esas tuberías con cierta periodicidad a veces las duchas lavadojos que tenemos esas botellitas de plástico que también están porque digamos que son más fáciles de ubicar en cualquier lugar donde tienes punto de agua pero hay que cambiarlas puede estar esa etiqueta de hace un mes y Dios mío si te pasa algo peor te hace peor daño que el ácido que te cayó sí o sea esas cosas ¿no? a veces dice tu procedimiento dice que tiene que ser hermético y por ahí te revisan en la auditoría interna y ya se le había rodo la tapa ya no está hermético y a veces uno no le da la importancia ¿no? no le da la importancia es cuestión de darse sus vueltitas a ver qué cosas tenemos por reparar en el laboratorio entonces ahí como les digo en el tema de seguridad mencionaba el evitar el trabajo en solitario es necesario entonces es necesario que esto no suceda para evitar como les digo tragedias las tragedias no avisan es lo mismo con el empleo de la ropa protectora los materiales de primeros auxilios la señalización nuevamente todos en zonas visibles todo el personal debe conocer dónde están ubicados estos elementos y con eso puedo hacer una prueba sencilla a nosotros nos pasó cuando íbamos a trabajar el tema de implementación de BPL vino personal del INS para hacernos una vamos a decir una auditoría diagnóstica para ver cómo estábamos o sea de dónde empezábamos porque nosotros íbamos a empezar recién el tema de implementación para ver en qué cómo estábamos seguridad a ver quiero ver quién es el último analista el analista más nuevo tenemos una practicante que tenía tres semanas a ver enséñame cómo se utiliza la ducha a la ojos no sabía claro uno se llena todos los procedimientos y demás y no le estableciste lo primero lo primordial que tiene que conocer la seguridad en el área de trabajo entonces este sucede ya el tema también de tenemos que tener procedimientos para la manipulación y la eliminación segura de los desechos todo lo que nosotros generamos es altamente contaminante hay empresas dedicadas a la gestión de desechos también hay empresas que te venden reactivos que según el volumen que tú le consumas también te pueden hacer un contrato para que te hagan la gestión de la eliminación de tus desechos establecer un sistema periódico tener áreas adecuadamente ventiladas porque a veces mandamos todo a algún lugar que es completamente cerrado y la mayoría de cosas que se generan en un laboratorio de control de calidad son solventes orgánicos a veces están expuestos al calor súper llenos entonces hay que también tener esa previsión de que sea el área de confinamiento que sea principalmente un área ventilada bien ventilada porque a veces van a estar ahí grandes cantidades por tiempos prolongados porque bueno el sistema el servicio también no es barato y hay que hacerlo con cierta periodicidad a veces dependiendo de los volúmenes que generes puede ser mensual trimestral que se yo lo establece igual lo establecen ustedes en función a su demanda pero tenemos que tener esos niveles de seguridad bien identificados los tipos de materiales si es posible generamos una lista de clasificación porque hay materiales que son incompatibles y a veces simplemente la analiza que hace termina una botella de metanol acetonitril o la raya con un plumón negro si es que la raya si no ni eso lo pone desechos ve todo saber que lleno ahí viene otro le llena y que accidente puede ocasionar entonces tenemos que tener los sistemas de los desechos debidamente clasificados para evitar precisamente hacer mezclas nosotros cuando entregamos los desechos no los mezclamos o sea mezclamos solamente los similares desechos de HPLC bueno ya la mayoría la mayoría por lo menos los que trabajan solamente fase reversa hace donitril metanol agua algún buffer y ya está pero por separado manejamos los ácidos concentrados precisamente para evitar el riesgo de hacer mezclas no vaya a ser que a la persona que gestiona desechos le ocurra algún accidente entonces para prevenir eso mejor los desechamos tal cual en este caso o sea la eliminación es la cañería y entonces no tienen su contrato con empresas privadas para que la eliminación no es lo adecuado porque no es declarable si a ti te pregunta la autoridad como gestiona sus desechos no vas a poder decirle solo que porque soy pequeño tengo ese tipo de gestión entonces hay que buscar alternativas como te digo si yo sé que es una limitante el tema de los recursos y tal vez tus volúmenes tampoco sean muy grandes entonces hay que buscar alianzas hay a veces como digo puedes tal vez tener un proveedor principal tal vez tengas un proveedor principal de reactivos que te puede apoyar con el tema de la gestión hay algunos proveedores que lo están haciendo en función a tus volúmenes de compra de solventes te establecen alguna cantidad determinada para poder trasladar o a lo mejor lo puedes hacer no vas a hacerlo semestral o trimestral a lo mejor una vez al año con otro tipo de materiales peligrosos porque de pronto no solamente control de calidad genera peligrosos lo importante como les digo es implementarlo porque sí porque es un tema no solo de la normativa sino como bien dice la doctora también por un tema de protección al medio ambiente entonces sí se ve poca responsabilidad social de pronto si digo sí los tiro porque soy chiquito sé que son nuestras limitaciones pero hay que tratar de encontrar alguna alternativa viable para poder gestionarlos adecuadamente porque si por último solamente nos preocupa la normativa igual o sea eso de todas maneras es una no conformidad y no es poco seria entonces es un incumplimiento a la normativa entonces hay que ver hay que ver alternativas también también puede ser de pronto a lo mejor alianza con algún laboratorio amigo pero el tema de los recojos puede ser un subcontrato para que ellos lo puedan eliminar a lo mejor en volúmenes mayores ¿no? entonces es cuestión a lo mejor de conversarlo con alguien más que de pronto pueda trabajar en un laboratorio un poco mayor ver alguna alguna gestión a nivel ya este ¿no? por encima del laboratorio para poder trabajar doctora disculpe por la interrupción va a haber un pequeño refrigerio por favor no se muevan de sus sitios vamos a usar a servir un refrigerio un pequeño refrigerio para que no se vayan para que no se vayan para que no se vayan no, es que hay no más gracias 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 ¿les parece si vamos retomando para no irnos muy tarde me preocupa su seguridad ya chicos un poco acá la doctora me estaba comentando que por ejemplo también a veces tenemos los accidentes tipo derrames ¿no? qué complicado es a veces cuando tenemos manejarlo hay felizmente y ahora alternativas trabajar de pronto con los chemisor esas sustancias absorbentes para los diferentes tipos de reactivos a veces los derrames que podemos tener a veces más complicado si hay que cuidar a los controlados como si fueran de oro porque si tenemos que notificar algo con su nada y nos viene por ahí la inspección de insumos fiscalizados el que va a estar temblando va a ser responsable técnico que si algo por ahí un stock no cuadra entonces este cuando tenemos este tipo de pérdidas derrames vencimientos hay que notificarlo hay que notificarlo esa notificación policial incluso inmediato sí o sea ya el tema incluso de los vencimientos no puedes ni siquiera hacerlo con desfase o pretender hacerlo recién en la inspección tienes que tienes que informarlo de manera inmediata entonces también tenemos alternativas para manejar el tema de los derrames bueno continuando un poco tenemos en el caso de lo que son sustancias de referencia de los ítems de los que ya habíamos hablado antes no tenemos diferentes puentes en realidad tenemos por ejemplo los estándares como les decía de farmacopea europea que tienen un costo mucho más accesible porque también las dosificaciones sobre todo para compuestos relacionados son a veces para un lote en farmacopea americana tenemos costos y presupuestos mucho mayores y como les digo con estas nuevas implementaciones de pruebas de impurezas y demás nuestro presupuesto se tiene que seguir estirando entonces ya la gerencia financiera no nos quiere mucho siempre el control de calidad es el área más cara que la planilla es más cara que tus gastos son más caros tus equipos son muy caros todo es caro y para ellos nosotros no sumamos valor a su producto porque el producto tiene la calidad la adquiere en la planta nosotros solo la verificamos así que para ellos somos un gasto así de triste de cruda la realidad así que bueno hay que involucrarnos también con ese tema porque finalmente ellos son los que pagan los recursos que nosotros utilizamos entonces también hay que aprender a un poco entender su lenguaje para que no todo sea simplemente seamos una puerta cerrada hay que tratar de encontrar un equilibrio entonces acá tenemos algunas alternativas como les digo en lo que son bueno sustancias de referencia tenemos los catálogos también la farmacopea europeo por lo menos en esa misma página podemos encontrar los estándares de la OMS también ellos los comercializan los de BP sí obviamente con la página de BP y los de USP esos por ejemplo son catálogos disponibles de los de los productos de OMS en el caso de USP bueno quienes ya tienen un poco más de tiempo en el tema de análisis recordarán que la USP tenía catálogos bivestrales eso ya no sucede ahora y ya me pasó que por ahí tuve que buscar información y ya no la encontraba disponible porque estaba acostumbrada a encontrar el catálogo pues colgado de años atrás estaba guardado en la web pero ahora ya no el catálogo se va actualizando se va actualizando y solamente te encuentras la última versión y lo que tiene sí guardado como antecedente son las listas de las cosas que han vencido los nuevos lanzamientos pero como catálogo bimestral como el que manejaba antes ya no entonces mejor por previsión así como se hace con los estándares de EDQM en el día del uso EDQM te permite verificar en sus listados si ese estándar está vigente en la fecha de uso o no te imprime un certificado que te dice el certificado se encuentra vigente en esta fecha de impresión entonces para USP podemos utilizar un método similar accesamos a la página web e imprimimos por lo menos la hoja del catálogo que nosotros estamos del estándar que estemos utilizando para certificar su empleabilidad durante el tiempo en la fecha en la que la estamos utilizando bueno bueno este es un poco un diagrama de flujo del proceso analítico era para recordarles un poco lo que habíamos visto antes un poco redondeando la idea y acá tenemos también el tema de que cómo hacemos cuando tenemos un resultado fuera de especificación si tenemos un resultado fuera de especificación como les decía hay que hacer la investigación previa hay que determinar si vale la pena o no repetir el análisis si solamente fue un error de cálculo que lo podemos detectar si es que no encontramos por lo menos nada atribuible al ensayo tenemos que programar un retest si fuese el caso y yo creo que es el flujo de broto más recomendable si fuese el caso que durante la investigación determinamos o logramos a conocer cuál fue el error se le puede permitir al analista repetir el ensayo corrigiendo obviamente ese error que ya ha sido detectado entonces el mismo puede efectuar el ensayo ya corrigiendo como les digo este error inicial si fuera el caso de que no se logra determinar que haya habido una fuente de error durante la ejecución del ensayo lo más recomendable es que este ensayo lo vuelva a repetir un analista diferente que obviamente también esté calificado para hacer el ensayo eso como requisito principal una vez que este analista ha repetido el ensayo tenemos dos opciones o que ratifique el primer resultado o que le salga algo diferente si ratifica el primer resultado bueno bueno ahora terminó la investigación cerramos no conformidad y simplemente procedemos al rechazo de la etapa que sea el problema es si es que le sale un resultado diferente entonces ahí tenemos que irnos a una dirimencia un tercer analista entonces ahí ya si es que ya viene un resultado diferente ya entonces nos vamos al analista dirimente y con él terminamos de definir el estatus de nuestro material entonces igual si tenemos una no conformidad tenemos que emitir un reporte de no conformidad si tenemos que emitir un certificado de rechazo emitimos un certificado de rechazo y procedemos entonces en ambos casos igual se termina con el flujo del análisis igual hay que emitir un informe de ensayo ya sea probando o rechazando el material entonces ¿cuál es el objetivo de todo lo que hemos hecho? es que tengamos confiabilidad en los resultados que hemos obtenido ¿esto por qué? porque en función de los resultados que nosotros obtenemos se toman decisiones en función de un resultado que obtenemos se determina si un lote se libera o no porque el análisis no termina en control de calidad de nosotros depende si un análisis de estabilidad se hizo bien y determinamos que los resultados son no conformes determinar que un lote se recoja de nosotros depende si un lote o un proceso o un proceso o un lote en fabricación que está pasando por un proceso crítico no pueda ser reprocesado se vaya a la destrucción y se vote con todo lo que eso cuesta entonces realmente lo que tenemos en nuestras manos no es poca cosa no es un tema exclusivamente de ética o un tema exclusivamente de procedimientos es un tema que tiene varias aristas entonces por eso nosotros lo que necesitamos es que esos resultados sean confiables para no tomar decisiones equivocadas para no liberar al mercado un producto que no debería liberarse o para no recoger del mercado un producto que está en buenas condiciones de uso entonces para lograr todo esto es que nosotros hemos pretendido desarrollar e implementar todo lo que hemos venido trabajando otro de los temas que también es puntual de indicar es que la farmacopea si ya la mayoría de ustedes la ha manejado trabaja en el área de control de calidad los ensayos que están descritos en cada monografía individual son bastante puntuales no tienen mucho detalle porque la farmacopea indica en sus inicios en sus páginas iniciales que está diseñada para que sea trabajada o desarrollada por personal capacitado y que sea competente para ejecutarlo eso que significa que uno tiene que leer más allá de lo que dice la monografía y pasa sobre todo ahora que ya como hay temas de escala de analistas hay analista hay coordinador generalmente el analista a veces solamente llega la técnica redactada y nos convertimos propio del mismo sistema de organización que a veces nos obliga en operadores operadores básicamente de lo que estamos efectuando y nos hemos quedado ya no estamos yendo más allá de que hay más allá entonces a lo mejor seguimos simplemente las indicaciones de alguien que nos dice algo que puede ser que lo haya aprendido bien como puede ser que lo haya aprendido mal y lo estamos replicando entonces farmacopea tiene en una primera etapa advertencias generales que tampoco repite en sus capítulos subsiguientes entonces en esta parte es bien importante que todos los que son analistas de control de calidad la lean la conozcan aquí te hablan de los temas de redondeos de las solubilidades de las proporciones de que de qué significa este no los temas de aproximadamente entonces acá me decía recordar una colega el término de incertidumbre en el nuevo manual de buenas prácticas de laboratorio están indicando que la incertidumbre solamente la van a solicitar para productos biológicos no para los ensayos de los productos farmacéuticos es lo que está es lo que está indicado en el manual entonces digamos que de pronto uno de los cambios más sustanciales que hay en relación al primer proyecto que se presentó en el 2013 donde sí estaba indicado los temas de conceptos de incertidumbre si bien es cierto que sí lo indican por ejemplo para los laboratorios de ensayos que evalúan la calidad tipo por ejemplo el Centro Nacional de Control de Calidad que determina la idoneidad o no de un lote de los que nosotros comercializamos no así para el tema de laboratorios de farmacéuticos salvo como dice cuando ya sea un tema de salud pública de pronto muy importante que ellos de pronto ya hayan catalogado e identificado te pueden solicitar esa información pero de momento ya no eso ya de alguna manera ha perdido fuerza en este manual ahora no es algo obviamente que uno pueda que no se puede estimar pero sí de todas maneras se hace complejo porque eso se hace generalmente por cada ensayo por cada ensayo no por cada tipo de ensayo sino por cada ensayo en sí entonces saben sobre todo los que somos fabricantes cuántos tipos de productos tenemos cuántos ensayos o sea a veces no es tan sencilla en lo que les refería el tema de advertencia general es importante como les digo que le echemos un ojo a estas primeras páginas que deben ser alrededor de 10 páginas más o menos donde están donde están referidas todas estas recomendaciones entonces por ejemplo de cómo es que se deben de tomar las las concentraciones si te permite hacer ajustes de soluciones o sea si yo puedo pesar cantidades diferentes a las que están indicadas en la farmacopea te dice sí siempre y cuando respetes las concentraciones que se han diseñado o que en todo caso lo que tú hagas reproduzca una exactitud mayor o igual si lo permite eso no necesariamente significa una variación a la farmacopea cuando uno encuentra de pronto un este o el título de aproximadamente sabemos que las concentraciones que nos indican en farmacopea tienen que estar por lo menos dentro del 10% de la concentración indicada si por ejemplo me dice pese 20 miligramos de tal sustancia entonces yo debo pesar entre 18 y 22 no puedo pesar 25 porque recordemos que los métodos de farmacopea tienen un rango también de validación entonces es la única manera que nos puedan garantizar que el método sirva y sea lineal o por lo menos en el rango de trabajo y obtengamos resultados adecuados es siempre y cuando nos mantengamos dentro de ese margen de tolerancia un más menos 10% entonces eso es lo que significa el término aproximadamente y eso es bien común encontrar ¿no? aproximadamente o sea no se vaya a pensar que es que así dice aproximadamente entonces no tengo que registrar el peso no se dice aproximadamente porque es pesar con exactitud aproximadamente y uno dice con exactitud aproximadamente como que no se entiende muy bien ya sabemos entonces que el aproximadamente significa más menos 10% y con exactitud quiere decir que la balanza tiene que ser la adecuada para el ensayo que hemos efectuado entonces para eso incluso ya tiene el tema de exactitud está involucrado dos capítulos más ¿no? el de balanzas y el de aparatos volumétricos que como les decía el tema de aparatos volumétricos es el que tiene esos ligeros cambios ya hace algunas ediciones atrás el tema de las balanzas yo creo que de pronto es uno de los de los instrumentos más importantes del laboratorio y a veces los más descuidados también ¿no? a veces solamente se hace la limpieza y las entradas de la burbuja en el momento de la verificación pero con tantas operaciones de pesada que tienen las balanzas hay que echarnos un ojito a los que son supervisores y después de que ha terminado de empezar a un analista cómo está esa burbuja pero como les digo a veces no todo el mundo tiene el mismo cuidado ¿no? entonces siempre hay que estar chequeando revisando a veces en nuestro procedimiento tenemos y nos ha pasado un procedimiento dice cada vez que la analista termina debe dejar el equipo limpio auditoría interna está pesando y lo ven tranquilamente desfilar o sea no se preocupó por limpiar pero tu procedimiento dice que tiene que estar tiene que limpiar antes de retirarse sucede entonces como les digo establezcamos bien dejemos bien a la mano los elementos que necesitemos brochas pinceles paños alcohol lo que sea necesario para que eso se mantenga bien y verifiquemos como les digo que lo estén utilizando adecuadamente bueno eso un poco en relación a todo lo que son nuestros resultados analíticos ¿no? lo que nosotros siempre vamos a buscar es ser precisos y exactos porque en el tema a veces nos puede pasar si es que de pronto no tenemos resultados reproducibles el primer caso porque estamos súper lejos del valor real estamos lejos del valor real y encima no somos consistentes en el tiempo también puede haber precisión sin exactitud si a veces cuando hay errores sistemáticos hacemos algo de la misma forma mal siempre no somos conscientes obviamente de ese error de lo contrario no lo cometeríamos y siempre tenemos un resultado que tiene un sesgo que no refleja el valor real hay ocasiones en las que de pronto si podemos alcanzar en algunos momentos el valor objetivo pero no somos consistentes en el tiempo y obviamente lo deseado es el tener precisión y exactitud eso para todos los métodos analíticos cuantitativos entonces en el caso de balanzas es bien importante porque por ejemplo eso nos sirve para economizar cuando estamos por ejemplo pensando estándares relacionados el tener o hacer una determinación adecuada de la capacidad mínima de la balanza en el capítulo 41 está la indicación y también hay muchos proveedores que tienen catálogos que te indican cómo realizar esta prueba en el laboratorio porque la puedes hacer bien con el certificado de la calibración pero a veces me ha pasado que cuando yo trabajo con el certificado de calibración para ellos les pasa su prueba pero para mi pesada mínima me salen valores muy altos entonces cuando yo lo hago digamos con meticulosidad en el laboratorio en mis condiciones de trabajo tengo resultados de capacidades mínimas bastante bajos que me ayudan a disminuir las cantidades de estándares que yo utilizo entonces si es recomendable hacer esa revisión de pronto hacerlo a uno mismo con las pesas mismas que utilizamos para hacer la verificación unas pesas de clase 2 que son las que te indican entonces ahorita vamos a ver un poco cómo es el procedimiento para hacer esa determinación de la pesada mínima hacerla en el laboratorio porque incluso por ejemplo si les ha tocado a ustedes las pesquisas el Centro Nacional de Control de Calidad te dice que ellos pesan como mínimo 4 miligramos entonces me sucedió una vez que yo tenía un tercero al que le fabricábamos entonces le cotizamos el estándar primario que le íbamos a vender nosotros para que atienda su pesquisa considerando la emisión del frasco entero entonces me dice no pero es mucho yo le digo pero ellos no pesan menos de 4 miligramos si son por 5 son 20 mi frasco es de 25 eso te alcanza no pero dice que podemos mandarle menos dice que le pueden mandar menos siempre y cuando tú le entregues tu reporte de determinación de pesada mínima y que tú puedas haber acreditado que en tu laboratorio pues con menos o sea pesando menos este tienes la misma reproducibilidad bueno también es cierto que eso se los estoy hablando hace por lo menos tres años no sé si ellos mantengan la misma política a la fecha ¿no? entonces si lograron que les aceptaran pesar 2,5 miligramos entonces hay maneras hay que también tener bastante cuidado donde guardamos estas pesas finalmente son son materiales de referencia ¿no? entonces tienen que estar en un lugar de condiciones adecuadas también tienen que estar atemperando la cabina de pesaje porque ustedes saben que el peso es muy sensible a la temperatura entonces no se puede tener de pronto en un cuarto frío llevarlas a la cabina de pesaje y pretender pesarlas sin tener variaciones ¿no? entonces hay que tener bastante también cuidado con eso ¿cómo las manipulamos? ¿no? a veces pasa que no se dan cuenta muy bien cuál es el sentido del portafolio cuando tienen ese diseño las voltean y la hora que abren la tapa salen volando todas las pesas échate a buscar esos hilos de verdad o sea las cosas por eso les digo lo importante que es entrenar al personal no cualquiera puede estar manipulando todo no todo el mundo lo conoce ¿ya? entonces lo que se hace para hacer esta determinación de la pesada mínima es utilizar pesas que estén dentro del rango entre el 5 y el 100% de la capacidad máxima de la balanza por ejemplo para balanzas de 6 gramos este no su 100% será 6 gramos podemos utilizar pesas que estén dentro de ese intervalo esa es la indicación que se da ¿no? entonces pesas adecuadas obviamente también con un error máximo permitido estamos hablando de pesas de clase 2 ¿sí? sí ahorita vamos a ver los pasos de ese pasito pasito ¿no? entonces este bueno este por ejemplo es una determinación de pesada mínima en una balanza microanalítica ¿no? que es la que tiene una capacidad máxima de 6 gramos que generalmente es la que utilizamos para pesadas de sustancias de referencia de compuestos relacionados con una resolución altamente baja como ustedes pueden ver una pesa patrón que vamos a utilizar es una de 2 gramos estamos alrededor más o menos del 33% de la capacidad máxima entre el 5 y el 100% si estamos cumpliendo la indicación ¿no? este y bueno esa es la masa convencional es la que hemos sacado del certificado de calibración que me dice exactamente cuánto cuánto más de peso tiene esa esa pesa ¿no? entonces obviamente ahí lo que hacemos primero hacer un ajuste de la balanza posicionamos la pesa en el centro porque si bien es cierto que la balanza pasa pruebas de excentricidad uno no va a estar colocando el peso en cualquier esquina de la balanza ¿no? eso es todo siempre bastante centrado aparte que igual que en una microbalanza pues el platillo tendrá los más 25 milímetros de diámetro ¿no? eso es súper pequeño entonces colocamos igual la pesa ahí una vez que se haya estabilizado registramos los pesos ¿no? y hacemos lo mismo nueve veces más entonces una vez que hemos determinado diez veces esa ¿no? hacemos esa repetibilidad determinamos cuál es la desviación estándar entre estas mediciones ¿no? o sea ahí tenemos por ejemplo un ejemplo de diez mediciones que se han realizado determinamos la desviación estándar la parocopia indica que esa desviación estándar la multipliquemos por dos y luego por mil y de ahí obtenemos nuestro dato de pesada quiere decir que con la balanza que tenemos podemos pesar con esas características hasta 1.47 miligramos como seguridad le ponemos dos 2.5 ¿no? para evitar estar en el rango ahora esta evaluación hay que hacerla de manera periódica ¿no? porque los instrumentos como sabemos envejecen ¿no? entonces generan generan una deriva en el sistema de medición ¿ya? entonces eso hay que controlarlo no es que la balanza va a tener la misma repetibilidad o la misma capacidad mínima el día que la compré y después de 10 años entonces eso hay que hay que repetirlo entonces cumplimos con el primer parámetro que es de repetibilidad y luego tenemos que hacer el ensayo de exactitud y para el ensayo de exactitud si ya es importante saber este cuánto nos alejamos del valor que realmente tiene la pesa entonces ya habíamos determinado nosotros que según el certificado tenía un valor entonces hay que ver qué tanto nos desviamos de ese valor verdadero por decirlo de algún modo es una determinación porcentual entre el valor que me indica mi balanza contra el valor del certificado que arroja esa pesa hacemos esa multiplicación por 100 y esa es la exactitud de la pesada entonces esos parámetros igual están definidos en farmacopea tenemos que cumplir ambos para poder determinar una pesada mínima entonces aquí ya vamos a ver un poco ya lo que son los análisis físico-químicos básicamente los ensayos si bien es cierto como mencionó hace un rato este Ronald pues el tema de materia prima es bastante amplio complejo y diverso cuando nosotros hace muchos años cuando yo empezaba como analista y a lo mejor algunos más que puedan tener mi edad o más el practicante era el analista de materia prima porque los análisis hay una pérdida por secado reacciones de color así empezábamos pero cada vez más se necesita mucha especialización eso es un poco como que generó porque el analista de materia prima se le empezó a ver como bueno el que empieza fue ese analista de materia prima y cuando ya escalas ya eres analista de producto terminado y demás pero eso realmente es una gran mentira el que es un buen analista tiene que haber tenido formación en el área de materia prima porque yo creo que no tienes la oportunidad de conocer una amplia gama de ensayos una vez que te vas a PT a veces simplemente te mecanizas en empezar disolver filtrar es un tema mucho más rutinario bueno hacer tus disoluciones en materia prima tienes una amplia gama de ensayos que de verdad enriquecen la experiencia analista los temas son mucho más finos en producto terminado tú tienes un rango de 90 a 110 en materia prima tienes que moverte entre entre 98.5 y 99.5 perdón 100.5 o sea te obliga a ser mucho más exacto entonces en esa parte creo que no no han sido justamente valorados en el tema analítico te da mucho más reflejo de verdad si has tenido una buena formación en materia prima entonces como yo les mencioné en un inicio acá no se desestipa nada si bien la descripción no es un carácter de pureza o un indicador de pureza o de identidad pero si nos está permitiendo hacer algunas discriminaciones hay materiales que pueden ser por ejemplo un alcohol setearílico no sé si utilizamos en el tema de fabricación algunos pueden venir en escamas otros en en pellets en gránulos y eso va a depender obviamente de la necesidad de la fabricación entonces a veces uno va a encontrar se encuentra como gránulos o pellets entonces no es que mi material cumpla todas esas especificaciones es uno de ellos porque eso es lo que necesita mi mi empresa en su producción entonces esa parte también tenemos que tenerla bien definida si nos ayudan a hacer una evaluación preliminar entonces por ejemplo también igual con el mismo tema de la solubilidad eso por ejemplo son ejemplos que a veces uno puede encontrar en el capítulo de descripción y solubilidades para de farmacopea de la americana ¿no? entonces ahí por ejemplo dicen un sólido cristalino y algo brillante duro blanco o ligeramente amarillo entonces cuando nosotros reportamos en nuestra hoja de trabajo analítico una cosa es la especificación o sea como especificación yo le puedo poner todo eso pero cuando yo redacto mi hallazgo no voy a decir pues que es blanco o ligeramente amarillo o sea es uno de los dos o es blanco o es ligeramente amarillo entonces es mejor redactar lo que estamos viendo no simplemente pongo conforme porque a veces nos llenamos de conformes cuando por ahí aparece uno que era medio amarillo y si ¿cómo eran los anteriores? échate a buscar todas las contramuestras de pronto eran diferentes y todos tenían conformes no tenían forma de ¿no? de tener más datos de trazabilidad entonces si mejor redactamos como les digo una parte es la especificación perfecto pero yo también tengo que redactar mis hallazgos visible con éter con cloroformo bueno y el tema del líquido incoloro en el producto terminado lo que les comenté hace un rato ¿no? por ejemplo podemos ver el tema de las ranuras de los colores y la de los colores cuando tienen de pronto algún color un poco difícil es mejor establecer patrones de comparación ¿no? nosotros hemos tenido por ejemplo hace poco un tema con unas tabletas cuya coloración tiene una coloración a la salida del bombón de recubrimiento y esa coloración va cambiando va migrando en los días ¿no? y hasta que alcanza una coloración diferente pero ¿qué pasa? a veces cuando vas pasando eso tú vas revisando ya está ya cogió el color ya cogió el color lo vas mirando como lo vas mirando todos los días de pronto te parece que ya cogió el color pues ¿no? y le dices sí, apruebo y al final revisas y resulta que no era pero ¿ya qué haces? ¿desemplistas? entonces ya medida correctiva preventiva establecer en el dosier de fabricación que ese lote tiene que esperar no sé cuántos días para que desarrolle su color y mejor le estableces un patrón de color un rango de comparación yo sé que ese tipo de casos de pronto no son los más frecuentes pero para cuando tengamos problemas como ese eso mejor los controlamos de alguna forma para que no vuelva a suceder en el tema de solubilidad lo mismo tenemos que tener muy claro qué cosa es lo que significa solubilidad si es que la vamos a hacer bien a veces no medimos y le mandamos cualquier cantidad de muestra a cualquier cantidad de volumen de solvente y decimos o es soluble o es insoluble ¿no? pero ya ven que no es cualquier cantidad de muestra ni es cualquier volumen de solvente si hay que tener bien claro qué cosa es lo que está definiendo como especificación si me dice que es muy soluble debería cumplir que un gramo de muestra se disuelve en un mililitro del solvente que se indica si luego con más volumen realmente no estoy comprobando que cumple esa indicación de lo contrario si es prácticamente insoluble o insoluble sería un gramo en 10 mil mililitros o sea 10 litros cosa que no vamos a hacer pero hacemos una proporción entonces tenemos que realmente revisar bien ese cuadro de qué cosa es lo que me están solicitando para yo poder diseñar mi estrategia de solubilidad si es que esto puede estar escrito en una técnica mucho mejor porque si no a lo mejor por ahí algún analista se le escapa un cero que sucede pues no a veces nos pasa y por ahí no hacemos bien un ensayo en el caso de pérdida por secado en alguno de los principales ensayos que realizamos lo que estoy tratando de rescatar son de pronto los puntos más saltantes o los más críticos de cada ensayo yo sé que hay muchas consideraciones más que deberían de tener pero de pronto como les digo estoy comentándoles un poco los más resaltantes entonces hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos una pérdida por secado farmacopeia me indica que si la muestra es muy gruesa tengo que afinarla no es que la vamos a mandar como sea con los grumos en lo que esté porque si no no salen resultados completamente irreproducibles nosotros por seguridad trabajamos dos muestras entonces la muestra 1 no se va a parecer a la muestra 2 entonces si es que necesita hay que afinar la muestra que el pesafiltro igual tiene que estar secado durante 30 minutos en las mismas condiciones del ensayo no todo es a 105 si dice a 60 60 no si dice a 130 130 son las condiciones que indica el ensayo cuando la muestra de análisis sea tabletas o cápsulas no es que sea de una cápsula de 20 o por lo menos indica que no sea menos de 4 o sea si son cápsulas una mezcla del contenido de no menos de 4 tabletas perdón de cápsulas y si son tabletas también una muestra que provenga de no menos de 4 unidades entonces no es de 1 ni de 2 lo otro hay que homogenizar la distribución del material dentro del recipiente hay que colocarlo al mismo nivel en la estufa hay que asegurarnos que la sílica esté activa a veces tenemos un desecador y a veces por mala práctica lo podemos dejar mal cerrado hay que establecer frecuencias de secado si es posible a veces uno está cambiando de sílica o manejas más de un color en el laboratorio tienes el azul tienes el naranja entonces de preferencia si es posible rotular el desecador e indicar cuál es el viraje para que todo el mundo lo tenga claro y sepa realmente que estás utilizando una sílica activa en el caso de pH lo mismo calibrado en el rango de uso a veces calibramos de 4 a 7 de 4 a 7 todo y resulta que tenemos una muestra de 10 a nosotros nos pasó en una inspección de Dijemid un material que era para el tema de sanitización de la planta que venía pues no sé tres veces ingresos en el año y teníamos buffers hasta el pH 10 ya estábamos contentos que teníamos todo controlado nadie se dio cuenta que ese DIT ese tenía pH 13 inspección registro del equipo a ver préstame tu certificado pH 13 a ver tu registro de verificación con qué buffers has verificado buffer 10 fuera de rango entonces a veces comercialmente se puede disponer a veces dependiendo también de pronto si no es un material que ingrese todo el tiempo entonces de pronto no te sirve comprarlo pero en farmacopea también están indicadas las preparaciones o sea para ese tipo de emergencias te puede servir preparas un buffer tal como lo indica la farmacopea y aquí tienes rangos para cubrir entonces potasio-terastrolato pistalato los pato-equimolar entonces tienes acá por ejemplo los rangos que se están entonces este de pronto y esta fue la que preparamos para poder levantar subsanar esa no conformidad y el rango lo que indica una diferencia que no exceda de cuatro unidades entonces siempre tienes que asegurar que el rango de medición esté calibrado no es solamente que esté calibrado sino en qué rango en el tema de disolución lo que ya conocemos el tema de temperatura eliminar fuentes de vibración externa podemos tener la mesa del disolutor al lado de un equipo que hace demasiado movimiento genera vibración eso se debe de corregir los niveles de excentricidad que también se verifican si bien se verifican en el momento del mantenimiento y a lo mejor lo podemos hacer de manera semestral es cierto que eso también cambia en el tiempo entonces a veces los sistemas de ajuste de los vasos ya no tienen el mismo nivel de ajuste valga la redundancia con el paso del tiempo se van aflojando y eso a veces cambia entonces el tema igual de verificación de las velocidades el tipo de componentes del eje generalmente son de acero salvo contados excepciones que a veces la misma monografía te dice que utilices materiales inertes tipo teflón entonces que no materiales que no son combatibles con el acero pero eso se establece en la monografía por la general se utilizan estos y siempre hacer la verificación siempre hacer la verificación de las alturas a veces los analistas no tienen por costumbre reajustar o revisar las alturas siguen utilizando utilizando el aparato y con el mismo uso se va cayendo se va cayendo y ya no van guardando los 2.5 que debería de guardar entonces siempre hay que estar pendiente de ellos indicándoles que esas son características necesarias para garantizar que el ensayo se maneje en las mismas condiciones son esos puntos de pronto que también tenemos que verificar siempre de preferencia con una sonda externa si bien los equipos de disolución tienen una sonda para controlar la temperatura por seguridad utilizar un termómetro externo cosa que si hay algún problema de pronto con la sonda que no ha podido detectar podemos verificarlo con esto y la verificación de la temperatura es el inicio y al final del ensayo para asegurarnos por lo menos eso estamos hablando si es un equipo que no tiene un sistema de software de control que nos está botando acá periódicamente el tiempo de la temperatura del baño hay que lavar igual los baños de disolutor porque cuando hay demasiada acumulación de algas hay obstrucciones a nivel del sistema de recirculación y generamos problemas de temperatura a veces mucho recalentamiento entonces otro de los ensayos críticos de pronto es el ensayo de uniformidad de dosificación entonces aquí hay que tener en cuenta y concientizar muy bien a los analistas a veces un analista de pronto puede tener un problema en un ensayo de uniformidad y considerar rápidamente que bueno ha sido un error y lo repito ustedes saben que en uniformidad la determinación es de manera individual y el hecho de que un punto te salga demasiado alto o demasiado bajo no necesariamente indica que el análisis esté mal puede ser que el producto esté mal entonces lo correcto en este caso es realizar un segundo nivel de ensayo ya no con solo 10 unidades sino con 20 más son 20 adicionales para poder garantizar realmente que el producto esté uniformemente distribuido como dice farmacopea para ese tipo de ensayos no es que los muestreos nuestros sean estadísticos obviamente no los porque nosotros apenas tomamos una pequeña porción de la muestra que se supone que representa el lote pero lo que también te indica es que si una unidad esté mal o sea no va a ser solo una unidad la que esté mal hay muchas más entonces tu probabilidad de encontrar más va a aumentar si ampliamos un poco el tamaño de la muestra evaluar que en este caso son las 20 unidades adicionales en un segundo nivel del ensayo bueno este es un poco lo que lo que teníamos para ustedes lo que sí la vamos a decir el tema de la parte instrumental es un tema bastante amplio ¿no? principalmente ahí es trabajar con las concentraciones que se han indicado porque la mayoría de instrumentos por lo menos vamos hablando de HPLC de cromatógrafo de gases espectrofotómetro ya sea el DV o el DR trabajan con el fundamento principalmente la ley del Amberivir mientras trabajemos en nuestro rango de trabajo adecuado podemos garantizar el ensayo muchas veces pensamos que a veces si cometemos un error en la dilución es suficiente con corregir el factor para obtener un resultado y eso no siempre sucede hay veces que las concentraciones a las que hemos trabajado por un error de dilución superan la capacidad de respuesta de lectura de un instrumento entonces la lectura ya pierde en proporcionalidad la concentración con la respuesta del instrumento pierde proporcionalidad entonces por eso es que es tan importante respetar esos rangos de concentración si hemos cometido un error de dilución si es que no tenemos la seguridad o no hemos validado en ese rango de trabajo es mejor repetir el ensayo y no limitarnos simplemente a corregir un factor por una dilución diferente no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta alguna inquietud alguna duda sugerencia o queja o reclamo queja o reclamo nadie con respecto al ejemplo que hizo con las diferencias de concentración y en cuanto a dividir por ejemplo que usé un mililitro en 10 litros por ejemplo un miligramo en 10 litros es permitido o vale la reducción para poder que no sea 10 litros sino que sea menor la cantidad para que sea más factible la disolución es posible como lo comentamos en una parte en la parte de vacunas generales si la farmacopea te permite hacer ese tipo de ajuste de solución mientras no se sacrifica la concentración si es permitido a lo mejor no necesariamente utilizar un miligramo tal vez un poco más con volúmenes mayores pero obviamente no usar los 10 litros porque no se que usar un recipiente de 10 litros para hacer una prueba de solubilidad sobre todo si es con un solvente si es agua bueno entonces si si es permitido como les digo todas esas cosas las van a encontrar ustedes en la parte de advertencias generales que es la primera parte de la farmacopea yo sé que a veces no está disponible para todos los analistas pero hay que agenciársela yo sé que si se las piden a sus coordinadores a sus jefes se las van a facilitar porque eso demuestra interés si ustedes quieren saber más allá de lo que simplemente está redactado en la técnica el asunto no es quedarse con el simplemente soluble moderadamente soluble sino más allá no sé si si hay formas gracias más preguntas están tímidos están apurados las dos cosas aquí me pareció me pareció bueno un fuerte aplauso por favor para nuestra palera Sola Mercedes Fernández doctora si me permite por aquí por favor bueno doctora muchas gracias por compartir su experiencia por brindarnos estos conocimientos que usted los ha aprendido en su larga trayectoria y se lo agradecemos bastante el colegio químico farmacéutico departamental de Lima le otorga un diploma de reconocimiento por su tiempo su disposición y por esta conferencia que esperemos que se vuelva a repetir quizás en un día de miércoles quizás en un evento un poco más más grande por su participación como expositora en la conferencia control de calidad análisis físico químico e instrumental según el manual de buenas prácticas de laboratorio para el control de calidad de productos farmacéuticos doctora se le otorga un diploma de reconocimiento un fuerte aplauso por favor para la colega muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias a ustedes por su tiempo que me han permitido de pronto compartirles algunas de las experiencias si ya tengo algunos años en la industria dicen que no parezco pero si no ya supero los 40 si si es cierto si bueno lamentablemente el tiempo es cortito y el tema de control de calidad es amplio es amplio de pronto lamento si hay algunos puntos o tópicos que no se han podido tocar también por el tema del tiempo pero si es bueno y es gratificante que nuestra institución como colegio que nos representa genere esos espacios esos espacios para compartir conocimiento compartir experiencias entre todos yo sé que cada uno de pronto tenía experiencias diferentes y podemos aportar podemos aportar todos suman yo igual les voy a pasar a través del colegio un correo de contacto como les ofrecí también la información que es una ofrección es una información libre pero por lo menos les voy a ahorrar el tiempo de la búsqueda como les digo los dos manuales el de BPM el de BPL los manuales para el entrenamiento en buenas prácticas de laboratorio que son publicados por la OMS y bueno y el último que es el de validaciones la última normativa técnica de salud por el tema de los requisitos mínimos para expedientes de validaciones de técnicas propias entonces bueno y también las diapositivas espero que haya sido útil para ustedes gracias por su tiempo nuevamente muchas gracias muchas gracias colega por su asistencia además por concluir la presentación del diario la presentación de la presentación Gracias. 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 Gracias.